...de llegar a las ecuaciones reducidas de este artículo, de la ciencia y la política monetaria, una nueva perspectiva keynesiana. No sé si la mayoría sí pudo llegar o lo volvieron a intentar o hasta ahorita tuvieron problemas para llegar todavía a la solución. ¿Qué tan a detalle ocupan? Que lo veamos en el repaso para saber desde dónde irme, si solamente son las ecuaciones o quisieran ver, digamos, que veamos un resumen de lo que trata el artículo en la primera parte también. En lo personal, en el momento de resolver, había algunas ecuaciones como que no entendía muy bien de dónde salían. Ah, ok. Y todo eso, y en clase el compañero que explicó, dijo que los había sacado de las ecuaciones que previamente nos habían dado, la 2.1 y 2.2 creo era. Pero no entendí muy bien cómo, o sea, me revolví con algunas cosas que iban agregando, además de las ecuaciones que nos habían dado. Ah, ok. Bueno, entonces, sí, igual les puedo pasar así como que una breve introducción y luego ya nos vamos directamente a las ecuaciones y a hacer la derivación del, digamos, para llegar a los resultados. Si quieren, déjenme empiezo entonces a tomar notas. Digamos, la motivación, ¿sí les queda claro? ¿O qué entendieron ustedes por parte de la motivación? ¿Sí lo leyeron? La introducción. ¿Qué entendieron de esa parte? ¿O cuál es la relevancia de este artículo? ¿Por qué le encontraron ahí de, digamos, cuál es la motivación de por qué están estudiando estos, los autores? Clarida, Cali y Kertler. No sé si alguien quiera compartir ahí, digamos, lo que leyó de esta parte de la introducción. Solamente para darme una idea si eso les quedó claro y si ya no me voy en esa parte o si no también empiezo desde ahí. Yo, bueno, lo que había entendido el profe fue que, por ejemplo, en el modelo de ciclos económicos reales, veíamos choques reales y el artículo te dice que los choques nominales también afectan en la producción. Sí, exacto. Digamos, este, lo que comentas, básicamente es lo que comentaba el doctor que hasta cierto punto los principales, los artículos hasta ese entonces, pues se enfocaban más en tratar de explicar cómo las variables reales o cambios reales afectaban variables reales, ¿no? Por ejemplo, la producción ya en términos reales y, digamos, aquí, pero digamos que se había dejado de lado, olvidado el estudio de la política monetaria y, sobre todo, que a partir de los 80 se había encontrado esto, ¿no? Que, digamos, se había demostrado esto que cambios en variables nominales también tienen un efecto en la economía real y, por tanto, la política monetaria tenía un, este, pues sí, digamos, tenía importancia para cómo se desempeñaba la economía en el corto plazo. Entonces, por eso, en este artículo tratan de explicar, digamos, cuáles son los factores que determinan, digamos, cómo se determina la política óptima que debe seguir un banco, una autoridad, un banco central o la autoridad, como lo llaman en el artículo, para ajustar su tasa de interés de acuerdo a cómo se encuentra o cuál es el estado de la economía. Y, pues, básicamente, eso es lo, es la parte de la introducción y, después, pues, una de las distinciones importantes es que ellos comentan que, digamos, un supuesto importante es que el instrumento de política monetaria, no sé si identificaron eso, ¿cuál es el instrumento de política monetaria que tiene aquí el banco central? ¿La tasa de interés? Exacto, sí. Digamos, en otros modelos estábamos viendo, por ejemplo, que la autoridad, la autoridad o el banco central podía mover la oferta de dinero, por ejemplo. Pero en este modelo en específico estamos, digamos, ese instrumento es solamente la tasa de interés y eso es lo que van a cambiar para tratar de, digamos, ya sea de acomodar o de contrastar el efecto de algún choque. Ahora, hay dos tipos de choques en este modelo, los choques monetarios y los choques reales. Eso sí, también sí lo recuerdan. En este modelo se introduce los choques reales mediante la variable que denominan como GT, que son como cambios en el gasto de gobierno y los choques monetarios o le llaman cost, push, inflation, mediante el UT. Pero bueno, empiezo entonces mejor a darles esa introducción y después ya empezamos a derivar esta parte del modelo. Yo creo que voy a empezar a hacer la derivación a partir de donde especifican, digamos, que definen las variables y todo lo demás y de ahí nos vamos hacia adelante. Y ya la parte de la interpretación, pues podemos incorporar parte de lo que se comenta en la introducción. Y de hecho, en la introducción comentan algunos de los resultados más importantes, pero eso aparece también un poquito después. Están estas variables. No, primero que nada, todos entendieron cómo están definidas yt y zt. Y después vamos a tener xt. Estas dos, ¿sí entendieron cómo están definidas en este modelo? Estas dos. ¿Alguien me puede decir qué es yt y qué es zt? ¿O cómo las entendieron? No sé si está bien, pero zt creo que es como la producción potencial. Sí. Y yt, pues dice el nivel natural, pero no sé a qué se refiere. Sí, bueno, en los dos lo que comentan es el que es el componente, en los dos le dicen que es el componente estocástico. Y este también. Este es el componente estocástico de la producción. En logaritmos. Bueno, usando el logaritmo natural le voy a poner ln. Y este es el componente estocástico del nivel natural de producción. Creo que lo comentan como... Sí, nivel natural de producción. De producción en logaritmos también. Voy a poner en logs. Y, bueno, este... Aquí lo que comentan es que es el componente estocástico porque, digamos, que ya estos dos ya no tienen tendencia. O sea, no es... Ya son las desviaciones con respecto a la tendencia de largo plazo. Así como lo que ustedes hacían cuando le quitaban la tendencia mediante el filtro Hodrick-Prescott. Digamos que tanto yt como zt ya solamente es el componente estocástico que fluctúa alrededor de... Pues en este caso sería de un cero, ¿no? O de esa tendencia de largo plazo. Donde el cero es la tendencia de largo plazo. Y después xt lo definen como la brecha del producto, ¿verdad? Donde, digamos, yt es la... Lo podemos poner que es la producción actual. Con más en cuenta que es esta definición, ¿verdad? Y esta es la producción potencial. Y ahora, el nivel natural de producción. Alguien que tenga... Alguien que haya entendido ahí del artículo a qué se refieren con nivel natural de producción. No es como lo que vimos antes en los modelos anteriores. Sí. El nivel natural de producción es el nivel de producción... Que se alcanza... Un poquito aquí en la orilla, ya no alcanzo a... Que se alcanza... Con precios y salarios flexibles. Algo importante que no mencioné. Digamos, aquí... Este nivel natural de producción es el que se alcanza cuando los precios y los salarios son flexibles. Y de hecho, en este enfoque... De... Que es neokainiciano... O de... Una perspectiva... De... Digamos, la nueva perspectiva keynesiana... A lo que se refiere... O digamos, el principal... Alguien entendió... O que nos quiera compartir por qué... Por qué, digamos, por qué es relevante esta perspectiva para este enfoque que estamos viendo. O digamos, mediante qué... Qué canal... Vamos a tener qué cambios en... Digamos, en variables que son nominales pueden tener un efecto real. Bajo esta perspectiva. Y tiene que ver con esto que comentamos del nivel natural de producción. ¿Alguien que lo haya leído por ahí? Lo voy a poner un poquito más abajo para poner aquí de qué se trata eso. Porque, digamos, que este es el... Como la principal distinción. Porque hay otros... Hay otros enfoques. Por ejemplo, el de ciclos económicos reales es diferente respecto... Digamos, no... No... No contempla o no deja espacio para esto, esta perspectiva. Por ejemplo, aquí el enfoque se basa... Se basa en la idea... Que... Las rigideces... Temporales... En los precios... Proveen la fricción... Clave... Que permite que la política monetaria... No sea neutral. Es decir, bajo esta perspectiva... Digamos, los autores que contribuyen a esta perspectiva... Normalmente contemplan que el canal mediante el cual... Las variables nominales hacen que... Digamos, las variables nominales pueden tener un efecto real. Se debe a que los precios no se ajustan inmediatamente. Hay rigideces... Ya sea en precios, en salarios... Que cuando hay ciertos cambios o ciertos choques... Inmediatamente las empresas no cambian sus precios... O no cambian su elección de salarios. Digamos, o por ejemplo, en el mercado insumos no se cambian los salarios. Y debido a ese tiempo... Digamos, a ese tiempo... Mediante el cual no se ajusten inmediatamente los precios... Permite que los cambios nominales tengan un efecto en la variable real. Entonces, bajo esta perspectiva, este es lo que está detrás. Esta es la idea. Ahora, entonces, el nivel natural de producción... Es ese nivel de producción que se alcanzaría... Si esto no sucedió. O sea, si no existieran rigideces... Y los precios se ajustaran fuera flexible. Y se ajustaran inmediatamente. Cuando hay ciertos cambios en choques... Cualquier cambio, ¿no? Inmediatamente se refleja en precios y salarios. Entonces, esa es la distinción. Y esa es básicamente la idea bajo esta perspectiva. Y bueno, ya después se define la brecha del producto. Que es, como les comentaba, la diferencia entre la producción actual y potencial. Y, pues, también tenemos otras dos variables. Que son la tasa de interés y la inflación, ¿no? La inflación y la tasa de interés nominal. Esta inflación es del periodo TENO. Y esta es la tasa de interés nominal. Ahora, cuando dice aquí que es la inflación del periodo T, corresponde entonces al cambio porcentual en el nivel general, el nivel de precios que existe entre T-1 y T. O sea, digamos, es con respecto... Del año pasado hacia el actual, ¿no? Esa es la inflación en el periodo T. Y la tasa de interés nominal. Pues esa ya la conocemos. Y bueno, a partir de esto, lo que comentan aquí los autores es que esto que viene aquí no es necesariamente el inicio del... Cuando aquí ellos presentan el marco macroeconómico del cual se desprenden los resultados que vamos a trabajar, aquí lo que comentan es esto. O sea, digamos, este marco no proviene de... no viene, digamos, no llegan directamente a estas, este... ¿Cómo le llaman aquí? Como resultados clave, ¿no? Resultados, creo que le llaman... Aquí está. Relaciones agregadas clave, ¿no? Digamos, nosotros vamos a partir de estas relaciones agregadas clave, pero esto a su vez no surgió como los modelos, por ejemplo, ISLM, ¿no? Digamos que solamente teníamos una ecuación ya agregada, sino que esto es un modelo de equilibrio general dinámico con rigidez en los precios, digamos, en los cuales ellos parten así como lo hacen en micro, ¿no? De cuenta que las empresas hacen su optimización, los hogares también maximizan su utilidad, sujeto a... En este caso, por ejemplo, las empresas no pueden ajustar sus precios inmediatamente y los hogares maximizan su utilidad sujeto a su restricción presupuestal, etc. Hacen todo ese proceso que a su vez es, digamos, es dinámico y, digamos, se alcanza un equilibrio general con esos agentes que participan en ese marco. Y a partir de esa optimización, ahora sí ya llegan a las relaciones en las cuales vamos a llegar. Pero en este... Digamos, no definen todo ese proceso antes y solamente dicen, mediante ese modelo de equilibrio general dinámico van a llegar a ciertas expresiones que, de hecho, después... Algo que se hace muy seguido cuando son ese tipo de modelos es que se utilizan la log-linealización de las expresiones. Por ejemplo, en este caso, la expresión que vamos a ver de la IS es una expresión log-linealizada de la ecuación de Euler y por eso llegan a esa expresión con la que vamos a trabajar. Y de la misma forma, la otra ecuación con la que vamos a llevar que es como la curva de Phillips también es una expresión que surge de log-linealizar uno de los resultados de la maximización, pero de las empresas. Entonces, como quien dice, esta especie de IS con la que vamos a trabajar, que es la 2.1, esta proviene de la maximización de los hogares, solamente que está como log-linealizada. A partir de la ecuación de Euler que obtienen hacen esa aproximación alrededor del punto y llegan a esta expresión. Y esta proviene de las empresas. Ahora, ¿por qué a esta le dicen que es una especie de IS? Porque relaciona la brecha del producto con la tasa de interés, que es muy similar a lo que nosotros veíamos, por ejemplo, cuando veíamos el modelo ISLM. Y también, en este caso, esto lo relacionan con una curva de Phillips porque relaciona positivamente inflación y el producto. Entonces, por eso le llaman que es una especie de curva de Phillips. Pero bueno, vamos a empezar a definir esas dos con las que vamos a trabajar. Y algo importante también es lo que comentamos en un principio, que en este modelo, como el instrumento de política monetaria que utiliza el Banco Central es la tasa de interés y no la oferta monetaria, no es necesario que definamos cuál es el... Digamos, aunque sí hay un... Se puede diría a lo mejor en este modelo que ellos plantearon. A lo mejor hay un equilibrio en el mercado de dinero. No es necesario que aquí nos digan cuál es ese resultado de equilibrio porque no lo vamos a ocupar porque el instrumento del Banco Central es la tasa de interés y no estamos viendo ese mercado de dinero. ¿Cómo se relaciona cómo se da el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero para definir esa tasa de interés? Aquí directamente el Banco Central elige o puede cambiar o tiene el... Digamos, está bajo su control el definir cuál es la tasa de interés de corto plazo nominal que va a prevalecer en este mercado. Entonces, lo siguiente que es... Bueno, empezamos a definir entonces la 2.1, que la 2.1 es lo que les comentaba que es una especie de IS que es menos fi que multiplica... ¿Qué es esto que está aquí adentro? ¿Alguien que sepa qué es esto que está aquí adentro? Digamos, cuando restas IT menos la inflación ¿eso qué sería? ¿La tasa de interés real? Exacto, sí. Es una tasa de interés real, ¿no? Bueno, es una aproximación. La tasa de interés real la tenemos que sacar... Para sacarla exacta no sería esta, pero es una aproximación que normalmente utilizamos en los modelos. No restar la tasa de inflación nominal menos la inflación es aproximadamente la tasa de interés real. Bueno, en expectativa, ¿no? Porque estamos ahí tomando la inflación en la expectativa del siguiente periodo, ¿no? Por eso sí es la... Ahí, por ejemplo, en los otros modelos la habíamos manejado de esta forma, ¿no? Y menos... De hecho, no. Sí, de esta forma. Entonces, eso es equivalente a esto que estamos poniendo aquí. Y... Tenemos XT más 1 más GT. Ahora vamos a ver los componentes o qué está aquí en cada parte. Este FI, ¿alguien se acuerda qué es o qué decía el artículo o qué es? Es una elasticidad intertemporal de sustitución. Esto ya dijimos que es una especie de... Bueno, es la tasa real de interés, ¿no? Lo podemos poner aquí. Tasa real de interés. Esto que está aquí este... Bueno, aquí por qué... No sé si ustedes pudieron leer qué lógica tiene que esto tenga un signo positivo. ¿Por qué la brecha del producto está positiva, digamos, tiene una relación positiva con la expectativa de la brecha del producto en el siguiente periodo? ¿Alguien que lo haya podido leer en el artículo? ¿O cuál es la intuición detrás de que esto tenga un signo positivo? Yo lo veo, bueno, podríamos ver al contrario, que las expectativas futuras dependen de lo que tenga hoy. Entonces, lo que tenga hoy también dependerá de las expectativas futuras. Ok. Bueno, así como está planteado aquí, esta sería la variable independiente y esta sería la dependiente. entonces, al menos la interpretación que le dan ahí en el artículo es que debido a que se espera que, digamos, los individuos esperan que hay una mayor producción a futuro, o digamos, que esta brecha, la producción esté por encima de su, digamos, de su producción potencial en el futuro, es lo que esperamos, ¿no? Por eso está positivo. Entonces, como eso es positivo y sabemos que cuando, digamos, un mayor nivel de producción nos permite también un mayor nivel de consumo, ya en un marco, como lo estamos viendo, de equilibrio general, más producción, pues también se va a trasladar en más consumo, ¿no? Entonces, a los individuos les interesa, como vimos los modelos de hipótesis del ingreso permanente, los individuos normalmente tratan de suavizar su consumo a lo largo de la vida. Entonces, si saben que en el futuro, debido a que va a haber una mayor producción, también van a poder acceder a un mayor consumo a futuro o esperan acceder a un mayor consumo, entonces, como buscan suavizar su consumo, también van a consumir más hoy, ¿sí? Entonces, por eso este tiene un signo positivo. Digamos, ya poniéndolo en términos de consumo, es porque si esperan que el consumo va a ser mayor a futuro, entonces empiezan a consumir más desde hoy para suavizar su consumo a través del tiempo, ¿sí? Esa es la interpretación que le dan en el artículo. Y ahora, ¿qué es este que está aquí? Este GT, esos son los choques, lo podemos determinar como choques reales, ¿sí? Choques reales que no están contemplados en, digamos, son exógenos, no, estos son exógenos, no están en el modelo. Y ahora, ¿por qué está? ¿Por qué? Ya vimos cuál es la justificación de que esto tenga un signo positivo porque esto tiene un signo negativo, que esto viene desde los modelos que veíamos, por ejemplo, el ISLM, ya estaba esta relación negativa entre el producto y la tasa de interés. mayor tasa de interés incentiva más ahorro, más ahorro es menos consumo. Sí, sustitución intertemporal de consumo. ¿Qué le pasa al costo? Digamos, si sube la tasa de interés, ¿qué le pasa al costo de oportunidad de consumir hoy? Sabemos, por ejemplo, por los modelos de elección intertemporal de consumo que esa tasa de interés es lo que les va a permitir cambiar consumo hoy por consumo mañana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si sube la tasa de interés? ¿Cómo es mi costo de oportunidad de consumir más hoy? ¿Disminuye o aumenta ese costo de oportunidad de consumir hoy si la tasa de interés se incrementa? ¿Aumenta? ¿Aumenta el costo de oportunidad? Ahí sería disminuye, ¿no? Porque, vamos a ver aquí, si IT aumenta, subió la tasa de interés. Entonces, imagínate que para llegar a un, digamos, imagínate que en un principio tú tenías 100 pesos, podías consumir 100, el equivalente a 100, ¿no? Vamos a poner unidades, nada más 100 hoy. Y con estos 100, a una cierta tasa de, vamos a dividirlo mejor así, vamos a suponer que son dos periodos, en el primer periodo consumía 100 y en el segundo periodo consumía 50. Pero, y la tasa de interés, vamos a ponerle que era, no sé, 0.1. Pero ahora imagínate que la tasa de interés es 0.2. Entonces, además, vamos a ponerle aquí que era, 55. Bueno, va a estar medio raro el cálculo, pero, lo que quiero llegar es que, si antes, por ejemplo, tú querías consumir en el periodo 55, y esto lo hacías con esa tasa de interés, imagínate que ahora incrementa la tasa de interés a 0.2, más bien, esto no es del periodo 1, esto es lo que consumes, pensemos que esto es lo que consumes en el periodo 2. Y esto es lo que tendrías que dejar de consumir hoy para consumir 55 en el periodo 2 con esta tasa, ¿no? ¿Sí está bien? Porque es 50 por 1 más 0.1, ¿no? y sería 55, ¿estoy bien? 50 por 1.1, sí, 55. Entonces, imagínate que para tú consumir 2, para tú consumir 55 en el periodo 2, tienes que dejar de consumir 50 hoy con esta tasa de interés, ¿sí? Pero ahora imagínate que subió la tasa de interés a 0.2, ¿cuánto tendrías que dejar de consumir hoy para seguir consumiendo 55? Serían 50 entre 1.2, ¿verdad? Que son 41.6, ¿sí? Entonces, con esta tasa de interés, tú solamente debes dejar de consumir hoy 41.66 para seguir consumiendo 55 en el periodo 2, pero antes con una tasa de interés más baja tenías que dejar de consumir 50. Entonces, ¿qué le pasó a tu costo? ¿Cuál es el costo? ¿Qué le pasó al costo de oportunidad de consumir hoy? Se redujo, digamos, ahora te cuesta menos, perdón, ¿cuál es el costo de oportunidad de dejar de consumir hoy? Ese se redujo, ¿no? Porque ahora tú tienes que, digamos, tú puedes consumir más hoy o puedes dejar de consumir, perdón, puedes consumir menos hoy y con eso vas a alcanzar el mismo consumo que antes te costaba dejar de consumir más unidades hoy para poder alcanzar ese mismo nivel de consumo mañana, mañana, ¿sí? Entonces, cuando sube IT, ese costo de oportunidad entonces se reduce o como lo comentaba este José Ángel, también lo podemos ver en términos del ahorro, pero a final de cuentas está esa relación inversa, ¿no? A medida que se incremente esta tasa de interés, digamos, a ti te cuesta, si se incrementa la tasa de interés a ti te cuesta menos consumir mañana, ¿no? Porque se incrementó la, o te cuesta más consumir hoy o te cuesta menos consumir mañana, ¿no? Eso lo podemos ver de las dos formas. Y pasaría lo inverso si nosotros reducimos y tendríamos el contrario, Tendrías un número más grande en este lado de acá. Entonces, por eso, por ese lado también tienes esa relación inversa entre X y la tasa de interés, la brecha del producto o el producto y la tasa de interés. Bueno, entonces, por ese lado, por esta sustitución intertemporal del consumo, tienes esta relación inversa y lo que comentábamos acá es porque si en un futuro tú esperas tener mayor producción y por consiguiente puedes consumir más, entonces, como quieres obviar tu consumo, también incrementas tu consumo al día de hoy, ¿no? Si tu expectativa es consumir más mañana, entonces, empiezas a consumir más desde hoy. Y esto es lo que los autores comentan que es una especie de IS. Ahora, aquí, GT dicen que es un choque real exógeno, pero sabemos cuál es su comportamiento, es de esta forma, donde la esperanza de GT, este de aquí que ya tiene tilde, es igual a cero y su varianza o lo podemos poner así también, porque como la media es cero, sería lo mismo que si lo ponemos así, es sigma cuadrada G. O le podemos poner varianza de GT igual a esa esperanza, es esto. Entonces, este de aquí es una variable aleatoria con media cero y varianza conocida y constante. Pero, lo que nos están diciendo aquí es que los choques tienen cierta persistencia, los choques reales, esto de aquí lo que nos está diciendo es que los choques reales o de demanda son persistentes. Son choques por el lado de la demanda, los choques reales son persistentes por este factor, porque mu está entre, ahí nos dicen que está entre cero y uno. Y lo mismo vamos a tener para el componente donde entran los, el cost push inflation o los choques por el lado de los costos que vamos a tener en la curva de Phillips. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo aquí es que este choque exógeno tiene cierta persistencia a través del tiempo. Y bueno, esa es la interpretación de esa primera relación agregada que nos dicen que como les comenté surge del marco que no nos derivan en este artículo, pero nos dicen ahí de qué modelo viene. Y luego la 2.2 es así. Nos dicen que la inflación y bueno, este, este dicen que es una, esto es, le voy a poner esta es nuestra curva IS y esta de aquí es una especie de curva de Phillips. en el artículo comentan cuál es la diferencia entre la curva de Phillips tradicional en los modelos y esta. ¿Alguien se acuerda qué es lo que, cuál es la diferencia que comentan ahí que tiene esta, esta curva de Phillips o esta especie de curva de Phillips con la, con la tradicional? Bueno, lo que comentan es que en la curva de Phillips tradicional normalmente la inflación también tiene cierta, digamos, depende como del rezago de la inflación, o sea, como que tiene cierta inercia, depende de la inercia del pasado. Si fijan aquí, esta inflación depende completamente de factores, al menos de, de la expectativa de la inflación, pero a futuro, no tiene que ver con, no tiene esa inercia o esa dependencia del pasado, sino de la expectativa que se tiene hacia el futuro. ¿Sí? Ahora, este parámetro lambda después va a ser relevante. ¿Cómo lo interpretarían? Porque después lo hacen la interpretación, pero sí, la podemos hacer de una vez para que, para que sepan a qué se refiere ese, ese, ese lambda. ¿Qué nos dice ese lambda que está ahí? Digamos, nos dice cómo es la relación entre la inflación en el periodo actual y la brecha. Entonces, este, ¿qué interpretación le darían a ese, a ese, a ese lambda? Podría ser cuánto, cuánta inflación genera una unidad más de producción. Ajá, cuánto inflación más genera una unidad más de, le voy a poner de producto, sí, o de producción. O, digamos, ¿cuál, cuál va a ser el costo, ¿no?, de, al final de cuentas, de que, después lo vamos a poner en términos de, de cuánta inflación, digamos, por ejemplo, como, como el instrumento, o al final de cuentas, lo que quieren influir la, la política monetaria es mantener, por ejemplo, si queremos mantener el control de inflación, lo podríamos interpretar también en cuestión de, ¿cuál, cuál sería el costo en términos de, de desviaciones de, de este producto para poder, eh, reducir el, el nivel de inflación, ¿no? O sea, también, por ejemplo, lo podemos ver que la autoridad de cierta forma a veces tiene que, eh, sacrificar producto para controlar el, la inflación, y esta lámina nos diría como ese, ese, ese trade-off entre, entre estos dos, y, o también lo podemos interpretar como lo comentan aquí, ¿cuánta inflación más genera una unidad más de producción? ¿o cuánto, cuánto producto tenemos que sacrificar para reducir la inflación? También lo podríamos interpretar así. y después, algo, algo más que se me pasa aquí que, mmm, bueno, este de aquí, creo que, nada, faltaba también poner que este UT también es, 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 es un proceso autoregresivo, ¿no? De esta forma. Aquí está, está medio raro porque dicen que el row puede ser también, o sea, digamos, no descartan que pueda ser, si fuera uno, pues sería un random walk, ¿no? Y si fuera cero, sería, eh, digamos, completamente exógeno, solamente dependería de la variable aleatoria. Entonces, no descartan que pueda ser un, por ejemplo, un AR1, un random walk, o incluso una variable aleatoria como tal. Entonces, aquí lo dejan así. Y también este componente es igual, no tiene una media, el, digamos, este de acá, es una variable, UT tilde, es una variable aleatoria con media cero y varianza constante y conocida. entonces, estos son los choques reales o de demanda y estos choques de aquí son lo que se denomina cost push inflation, cost push bueno, le voy a poner cost, choques cost push son choques que afectan a los costos a los costos marginales de las empresas, estos de aquí y estos afectan la demanda agregada y estos afectan los costos de las empresas y vamos a ver más adelante que esos costos pues después tienen impacto sobre los precios que definen las empresas, de hecho, esa es la razón, como esto, como les comenté, esta expresión proviene de la maximización, del proceso de maximización de las empresas, este choque de aquí al final de cuentas es, estos choques afectan los costos marginales de las empresas y si los costos marginales de las empresas por ejemplo aumentan, entonces ellos definen precios más altos y como definen precios más altos pues eso se va a reflejar al final de cuentas en un mayor nivel de inflación, ¿sí? entonces lo pueden ver de esa forma como que estos son choques que afectan a los costos marginales de las empresas y puede ser cualquier cosa que no sea, que no esté incluido en eso que vemos, digamos, son exógenos también, son exógenos y de igual forma, entonces aquí, este Rho de aquí, ¿cómo interpretar en ese Rho o qué es Rho? ¿no? a medida que Rho se acerca más a uno ¿qué nos estaría indicando el modelo? ¿o qué nos estaría diciendo esa ecuación? ¿qué más persisten los choques? ah, pero digamos la inflación es más persistente, ¿no? es más persistente persistente conforme Rho tiende a uno, ¿sí? y si ustedes leen por ejemplo las notas hoy en día de, en cuestión de inflación tanto del Banco de México como en, 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 a nivel internacional hay mucho debate en cuanto a esto, ¿no? en cuanto a si el nivel de persistencia de, de los choques de, que, digamos, los choques que están impactando la inflación se está debatiendo mucho si si son persistentes o si son temporales entonces ese nivel de persistencia aquí es, es algo que estamos tratando de modelar, ¿no? ¿qué tan persistentes son esos choques que a final de cuentas afectan a la inflación? a medida que estos sean mayor, más cercanos a uno pues nos estaría diciendo que esos choques que afectan a los costos de las empresas porque son cost push entonces son más persistentes en el tiempo, ¿sí? y a medida que son son más cercanos a cero lo que estamos diciendo es que pues casi casi sucede el choque afecta los costos pero a lo mejor solamente le afecta ese periodo o poquitos periodos, ¿no? no es tan persistente entonces ese ro nos está diciendo el grado de persistencia de los choques que afectan el nivel general de precios, sí y vamos a ver que sí tiene relevancia este parámetro ro pues va a aparecer tanto ro como lambda y más adelante vamos a ver alfa están en todas las en todas las en las formas reducidas que vamos a llegar están ahí, ¿no? y es importante que ustedes conozcan de dónde provienen porque al momento que ustedes lean una interpretación pues digamos que pueden digamos aunque aquí hacen la aclaración que no es un modelo para aplicarse empíricamente pues es un modelo teórico como quiera digamos les puede dar una idea de como al final estamos tratando de encontrar una expresión para la para la política óptima o la política monetaria óptima eso les va a dar una mejor perspectiva de por ejemplo qué sucede si los choques de digamos si estos choques que están afectando los costos de las empresas se vuelven más persistentes pues usted ya tiene un marco al menos teórico para saber qué implicaciones tiene eso en las variables por ejemplo de inflación en en el en el en la brecha del producto y después cuál sería la respuesta recomendada al menos bajo este marco de este modelo a medida que ROD se hace más grande no cuál sería por ejemplo cómo cambiaría la decisión del banco central si los choques pues después empiezan a ser más persistentes o son menos persistentes igual por los demás parámetros no sé ya con esto digamos si ustedes saben de dónde provienen pueden saber esos parámetros de dónde digamos de dónde provienen y qué afecta digamos qué pasaría o qué implicaciones tiene si cambia no si hay una situación de quiebre en la cual ese parámetro empieza a ser de otra forma o empieza a comportarse de forma distinta o simplemente cambia la relación ya no es ya no es ya no es un solo parámetro sino que a partir de un o sea tenemos un punto de quiebre no digamos pensemos que que este es el tiempo y tenemos el parámetro RO y pensemos que este es no sé el el periodo del COVID digamos cuando cuando se levantaron restricciones de COVID piensen que este RO normalmente estaba no sé el nivel de persistencia de inflación antes era no sé vamos a poner un número 0.3 y ahora pasó esto y ahora está por acá en 0.6 entonces pues puede pasar eso entonces ustedes podrían evaluar si este este RO cambió a partir de cierto momento ese parámetro que aquí lo estamos definiendo como dado o sea que no cambien el tiempo pero pues si puede darse en la realidad que después de un cierto un cierto periodo pues cambien esos parámetros aunque son le llaman ahí como primitivos o que ya están están de cierta forma definidos pues si pueden ocurrir ciertos quiebres o ciertos cambios estructurales que hagan que cambien esos parámetros pero aquí digamos estamos dejando fuera eso y solamente estamos definiendo que RO es un cierto número que digamos que es así no cambia en el tiempo siempre es siempre es un es un es un valor que ya está dado pero pues le sirve como referencia para pensar que pasaría si este parámetro no fuera .3 y fuera otro otro valor más arriba más abajo etc bueno y después bueno lo que lo que hace aquí lo que hacen los autores es iterar estas dos estas dos expresiones la 2.1 y la 2.2 entonces vamos a ver iterando 2.1 y a que se refieren cuando iterando bueno ustedes tienen esta expresión que está así está en el periodo T pero pues esta relación o esta perdón esta ecuación sigue hacia adelante por ejemplo XT más 1 tendríamos que sería esto y después XT más 1 XT más 2 pues sería similar hay la esperanza que está con la XT de la primera línea va nada más T sola o T más 1 ¿cuál está aquí? no la de un antes ¿se me pasó un número? no no o sea de XT ya ves que tienes ETXT ajá ETXT más 1 este aquí es T más 1 sí se van actualizando porque es la esperanza que tienes hasta el periodo que te encuentras entonces por ejemplo si aquí estás en el periodo T más 1 es la esperanza con respecto a este periodo en el cual te encuentras es T más 1 y estos son T más 2 perdón sí es que aquí me iteré uno de más ¿verdad? es T más 2 ahí está sí esas esperanzas son con respecto al periodo en el cual te encuentras aquí no estábamos en el periodo T entonces son esperanzas con respecto a T pero aquí como estamos en T más 1 son la esperanza con respecto a T más 1 y acá con respecto a T más 2 serían así entonces imagínense que así pero hacia adelante pues entonces tienes este modelo de hecho lo hacen para infinito número de periodos entonces podríamos seguir así hacia adelante para describir esta ecuación digamos qué nivel va a tener esa brecha del producto en los siguientes periodos va a seguir teniendo esta misma relación entonces vamos a pensar que empezamos a iterar lo voy a poner así de dos colores para mostrarles cómo es este proceso que realiza entonces parten de este porque vamos a querer tener una expresión para la brecha del producto en el periodo T entonces van a partir de esta pero si se fijan por ejemplo aquí es TXT perdón este TXT más 1 aparece aquí y luego este TXT más 2 aparece aquí entonces al ir iterando vamos a ir introduciendo cada uno de estos de estas expresiones por ejemplo para TXT más 1 aquí y después este TXT más 2 acá y así para todos los periodos hacia adelante entonces vamos a hacerlo con estas tres para que vean el patrón y después ya va a ser bien fácil ver por qué esa expresión que les ponen ahí pues no es otra cosa que es iterado voy a poner esto un poquito más hacia la hacia la derecha y voy a sustituir este primer TXT más 1 por todo lo que es esto TXT más 1 entonces esto quedaría aquí adentro y lo mismo para este TXT más 2 vean aquí tienen este TXT más 2 pero nosotros ya tenemos qué valor va a tener TXT más 2 entonces voy a hacer esto un poquito más hacia la derecha y voy a sustituir en lugar de tener TXT más 2 voy a sustituir esta expresión y así y así seguirían ¿no? seguirían introduciendo cada uno de los siguientes aquí tenemos por ejemplo TXT más 3 y tendrían que introducir aquí el siguiente y así pero si se fijan ya con esto basta para que veamos el patrón tenemos a final de cuentas el digamos el son puras esperanzas de esto que tenemos aquí que como dijimos es ese menos fi multiplicado por la tasa de interés real de cada uno de los periodos acá también tenemos lo mismo y si seguimos vamos a seguir teniendo muchas veces por ejemplo muchas veces la esperanza de menos fi por la tasa de interés real y después otra vez la esperanza de esa tasa de interés real pero ahora estamos viendo esa tasa de interés real que va a ocurrir en el siguiente periodo y así hacia adelante y al final se nos están quedando todos esos términos que son los choques reales tanto presentes como los esperados hacia el futuro nos están quedando estos ET por este choque ET la esperanza T de este choque que tenemos aquí GT más 2 y luego también la esperanza T de este choque que está en GT más 1 entonces la forma ya iterada si ustedes siguen haciendo esto es la que les presentan ahí en el artículo que es que XT es igual a la esperanza T de la sumatoria desde Y igual a 0 hasta infinito de esto que tenemos aquí menos phi vamos a poner menos phi y T más I menos así queda si si fijan esto de aquí digamos cuando I igual a 0 pues tenemos este primer este primer factor de aquí cuando I es igual a 0 y después ya empezamos a tener todos los demás pero con esperanza porque tenemos al final de cuentas como esta esperanza va a evaluar todas las demás como estas esperanzas suceden después es como si tuviéramos la esperanza digamos al final de cuentas la que va a mandar es esta esperanza de aquí porque si estamos evaluando la esperanza de la esperanza en el futuro al final de cuentas contamos con información solamente hasta el tiempo T si no tenemos información hasta T más I entonces si queremos expresar esta brecha del producto en el periodo actual tenemos que expresarlas todas con respecto a la información o la expectativa que tenemos en el periodo actual por eso al final se queda solamente esta esperanza de aquí pero si se fijan son esa expectativa que tenemos de la tasa interreal no solamente actual sino hacia el futuro y también la expectativa que tenemos de los choques de demanda tanto actuales como hacia el futuro si de eso va a depender la brecha del producto y de hecho esa es la interpretación que le dan ahí aquí se la voy a poner para que quede un poquito más claro entonces la brecha del producto depende no solo de la tasa de interés real actual sino de los choques de demanda o reales como me quieren decir y las sendas de pues pueden decir pueden decir que es la senda de la tasa interreal en el futuro o las sendas de IT y PIT futuros lo voy a poner aquí entre paréntesis tasa de interés real esperados a futuro que es lo que les comenté ahorita entonces esta brecha del producto no solamente depende de la tasa de interés real hoy sino depende también de la tasa de interés real hoy y la que esperamos en el futuro en todos los periodos hacia el futuro y también depende no solamente los choques de demanda que se presentan el día de hoy sino los choques de demanda hoy y los que se esperan hacia el futuro esa es la forma que por eso tiene esta forma es lo que nos está diciendo esa expresión de la brecha del producto ya iterada hacia adelante y luego después hacen lo mismo este es iterando la 2.1 después van a hacer lo mismo pero iterando la 2.2 o la curva de Philips y si nosotros empezamos a iterar sería básicamente lo mismo pero ahora lo haríamos con esta expresión de acá es mucho más fácil porque tiene menos términos ¿alguien tenía alguna pregunta? la sumatoria es desde 1 o desde 0 es desde 0 porque si te fijas es el primer es de cuenta que si te fijas este primer término que tenemos aquí va sin aparte de que ocurre en el periodo actual si te fijas ocurre en el periodo actual no es el que ocurre en el periodo actual y si tú sustituyes aquí igual a 0 vamos a hacerlo igual a 0 tendrías menos phi y a la t que es este que tiene aquí menos la expectativa de bueno voy a sustituirlo para que sea un poquito más claro de hecho lo podemos separar porque eso es de hecho lo que se va a hacer un poquito más adelante pero vamos a adelantarnos a ese paso para enseñarles cómo hacen esa separación esta sumatoria que tienen ahí más adelante hacen una separación de un término y después le suman una f mayúscula pues es esta que vamos a hacer ahorita esta esperanza de la sumatoria desde igual a 0 hasta infinito de menos phi y t más i menos más g t más i eso que tiene aquí se fijan esto lo podemos separar en dos podríamos poner el primer término o sea lo que ocurre cuando es igual a 0 y después podríamos poner toda la sumatoria desde 1 hasta infinito eso es lo es lo que hacen más adelante de hecho cuando el problema de optimización ustedes tienen perdón tienen el primer término cuando i es igual a 0 o sea lo que ocurre en el periodo actual y después tienen todas las sumatorias hacia el futuro entonces si se fijan aquí vamos a sustituir cuando i es igual a 0 ustedes tendrían menos phi y t más i que es 0 pues serían i a la t menos pi que tendríamos t más 1 más i que es t más 1 más g t más i que es igual a 0 entonces es g a la t y como eso está con expectativa es expectativa de esto y después tendríamos todos los demás términos que son la expectativa en t de la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de todo lo demás pi t más 1 más i menos pi t más 1 más i más g t más i ¿sí? tendrían o sea esta es la sumatoria de todos los demás periodos desde 1 hasta infinito y esto solamente es el primer es el primer periodo y ahora como este operador de esperanza es lineal lo pueden aplicar a cada uno de los de los elementos de este digamos a todas estas partes ¿no? entonces por ejemplo tienen menos si nosotros lo distribuimos tendrían menos phi esperanza de lo voy a meter al paréntesis de it menos esperanza t phi t más 1 más esperanza t gt más todo este término que no le voy a hacer nada entonces nada más lo voy a copiar y lo voy a pegar ¿sí? ahora ¿cuál es la expectativa de la tasa de interés en el tiempo t ¿qué es eso? es esto ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de la tasa de interés nominal hoy? perdón ¿cuál es la expectativa que tienen hoy de la tasa de interés nominal hoy? pues la misma exacto la expectativa digamos cobra relevancia cuando tú tienes una expectativa hacia el futuro como esta ya la conoces esta ya digamos ya es conocida entonces ya no es relevante ponerle la expectativa porque al final ya la conoces tu expectativa va a ser el mismo valor que ya conoces porque ya se realizó este valor de la tasa de interés entonces siempre que ustedes tengan una esperanza del periodo actual de una variable que está en el periodo actual pues se diría igual a esa misma al valor realizado ya de la variable aleatoria igual pasa lo mismo con el choque ¿cuál es la esperanza que ustedes cuál es la expectativa que ustedes tienen del choque que ocurre en el periodo actual ¿cuál es la expectativa hoy que tienen del choque que ocurre hoy? pues el choque que ocurre hoy porque ya se realizó ya saben cuál es el choque que recibieron el día de hoy pero este término de aquí es el único que se va a quedar con la esperanza porque su expectativa de la inflación el siguiente periodo este sí al menos ahorita todavía no lo conocemos digamos está este valor de la esperanza perdón el valor de la inflación del siguiente periodo este sí no lo conocemos tendríamos que hacer ya un pronóstico de esta esperanza pero todos los demás cuando están la esperanza de ese valor en el mismo periodo es la misma variable entonces por eso les va a quedar así este de aquí va a quedar como menos fi que multiplica a it que voy a poner fi menos fi que multiplica it menos la expectativa en tiempo t de la inflación del siguiente periodo más gt más todo esto de acá y todo esto de allá después después le dicen ft o sea después lo denominan como ft bueno lo hacen así menos menos fi it menos la expectativa en tiempo t de it más 1 más gt y todo esto le llaman ft ¿sí? donde esto de aquí así lo van a lo van a utilizar ustedes en en la optimización pero básicamente lo que hicimos fue separarlo separar lo que ocurre en el periodo t pero en el periodo actual de lo que va a ocurrir es la expectativa que tenemos de lo que ocurra hacia el futuro ¿no? esto de aquí es ft y aquí nada falta poner que esto es xt no sé si quedó ahí quedó claro entonces por eso por eso va a partir de cero porque lo podemos dividir entre lo que ocurre hoy y lo que esperamos que ocurra hacia el futuro ¿sí? y bueno pueden hacer lo mismo con esta de esta esta de inflación esa es la la inflación del periodo actual pero igual la podemos empezar a iterar hacia adelante y decimos en temas 1 sería así y después en la inflación en temas 2 quedaría así y así hacia adelante ¿no? entonces igual si empezamos a hacer lo mismo empezamos a iterar pero ahora si fijan lo que se empieza lo que podemos reemplazar en cada una de en cada iteración sería esta esta inflación ¿no? tenemos esta inflación del periodo T más 1 aparece aquí y así esta inflación del periodo T más 2 aparece aquí entonces si ustedes empiezan a sustituir como lo hicimos en el otro pues tendrían algo así esta que está aquí esta inflación y luego sustituyen esto que está aquí ¿no? 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 y después sustituyen el P en T más 2 por esto que está acá y se van a topar una expresión igual este si fijan y así pueden seguir hacia adelante con este P T más 3 y así para los demás pero como quieran aquí pueden ya ver el patrón ¿se fijan? igual tienen en todos los casos tienen este este elemento que es lambda por X T más 1 no lambda X T más 2 y así hacia adelante y después se van quedando los choques nominales o los los choques cost push ¿sí? el actual y la expectativa de los de los que están hacia adelante entonces la expresión que van a tener de inflación cuando sigan iterando va a ser así va a ser muy similar la expectativa en T de la sumatoria desde I igual a 0 hasta infinito de beta elevado ah bueno tienen una tasa de descuento de cada uno de los de cada uno de los periodos porque van descontando ese este esos elementos tienen beta a la I y después tienen lambda X T más creo que es X T más I más U T más I si no me me reviso nada más sí es de esa forma sí igual esto de aquí si ustedes quisieran lo podríamos separar vamos a hacerlo una vez esto de aquí es lo mismo que si ustedes separaran vamos a evaluar cuando I es igual a 0 beta a la 0 ¿cuánto sería? ¿cualquier número elevado a la 0? 1 sería 1 ¿no? entonces tendrían esperanza T de lambda X T más U T ¿sí? y después toda la sumatoria del resto esperanza T sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito beta I lambda X T más I más U T más I ¿sí? igual cuando ustedes evalúen la esperanza ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de de la brecha del producto bueno esto quedará así lambda expectativa T X T más expectativa T de U T más aquí estas dos estas dos esperanzas ¿cómo quedarían? la expectativa de la brecha del producto hoy y la expectativa del choque del choque en costos del día de hoy lambda X T más U T exacto sí porque ahorita están ya las dos aquí están en en tiempo T ¿no? entonces sería lambda X T más U T más esa sumatoria entonces si ustedes quisieran también podrían separar esto de aquí nada más que en el de hecho en el de hecho me faltó sacar no está bien beta expectativa saben que me faltó aquí un factor no saqué este de beta se me escapó un término ¿verdad? según yo quedaba la expectativa de este se me escapó un término se me escapó un término de esta expectativa de la inflación para lo siguiente nada más que en este caso digamos en este primer caso para la optimización se hace esto pero para el segundo no para el segundo vamos a ver que va a trabajar todo con con la inflación en el periodo actual solamente ¿sí? no vamos a utilizar este término que está acá vamos a utilizar de hecho la esta expresión como tal ahorita les voy a decir cuál es la justificación de por qué vamos a utilizar esta y no utilizamos toda toda la historia hacia adelante ¿no? de inflación bueno esas son las dos expresiones ya iteradas este y después lo que sigue es definen el objetivo ¿no? ¿cuál es el objetivo del banco central en este modelo? y en este caso el objetivo es maximizar esta expresión ¿no? tiene una función de pérdida que es de esta forma ahora de aquí es importante también esa interpretación de este alfa ¿alguien que lo puede interpretar? ¿a qué se refiere ese alfa o cómo lo interpretarían ese alfa que está ahí? ¿el peso relativo de la de la pérdida en producción? ajá o de las desviaciones de las desviaciones del producto aquí nada más no se confundan en el modelo de Kidland y Prescott si se acuerdan alfa normalmente se lo ponen al término de la inflación entonces nada más para que tengan cuidado y no generalicen que alfa siempre tiene esta interpretación de hecho en los otros alfa representaba la importancia relativa de la inflación para en el bienestar ¿no? de la sociedad y aquí en este caso le estamos el peso alfa se lo estamos dando a las desviaciones del producto entonces para que identifiquen bien en qué modelo están no tomen alfa ya como una definición dada dependiendo el modelo en este caso es para el peso relativo que se les da a las desviaciones del producto y algo que comenta ahí el artículo es que como es una función de pérdida si se acuerdan en las funciones de pérdida siempre tenemos aquí una pues tenemos esto expresado como una diferencia con respecto al objetivo entonces si se acuerdan x está definido como yt menos zt entonces implícitamente aquí estamos diciendo que el objetivo de la producción es el nivel natural de producción y en este caso como no tenemos nada estamos diciendo es como si tuviéramos pi t menos 0 entonces estamos diciendo que el objetivo o el nivel de inflación objetivo es 0 pero como este de aquí como les comentaba antes tanto yt como pi están expresadas también como desviaciones con respecto a su tendencia a largo plazo es lo mismo que si tuviéramos digamos que decir que el objetivo es 0 es exactamente lo mismo que decir que estamos diciendo como que el objetivo de la inflación es su tendencia a largo plazo es decir por ejemplo si la tendencia a largo plazo de la inflación en México es 3% pero aquí la normalizamos porque le restamos nada menos quedamos con el componente estocástico ese componente estocástico es decir que el objetivo del componente estocástico sea 0 sería lo mismo que decir que el objetivo de inflación en México es 3% estaríamos diciendo lo mismo no perdería digamos lo podríamos expresar esta variable en la otra forma y nada más le pondríamos aquí en lugar de ponerle 0 le pondríamos 3% 3.5% etc pero aquí como está esta se definió como desviaciones con respecto a la tendencia a largo plazo por eso tiene sentido decir que el objetivo es 0 como ya es el componente estocástico tendríamos una serie que es así y este 0 aquí representa la tendencia a largo plazo entonces decir que ese objetivo es 0 es lo mismo que decir que el objetivo es la tendencia a largo plazo no sé si quedó ahí un poco claro para poderlo expresar como una función de pérdida y bueno entonces pues básicamente hasta ahí es donde ya se define todo el problema y entonces el problema que enfrenta el banco central pues como dijimos el instrumento que tiene es la tasa de interés entonces van a definir la tasa de interés que maximice su función objetivo pero digamos esa tasa de interés la va a definir tal que digamos tomando en cuenta estas trayectorias que nosotros ya conocemos tanto de producto como de inflación es decir va a haber como de hecho vamos a dividir el problema en dos etapas primero vamos a elegir XT y PIT que maximizan esta función objetivo y después el banco central va a definir que tasa de interés digamos que tasa de interés tendría que poner para que se realicen este esta brecha del producto y ese nivel de inflación que maximiza su nivel de objetivo entonces vamos a separar el problema en dos etapas la etapa uno en la etapa uno entonces va a ser elegir la inflación y el nivel de la brecha del producto para maximizar esto la función bueno aquí para maximizar la función objetivo y en el segundo en la segunda etapa va a ser elegir el nivel de tasa de interés para alcanzar estos niveles que ya conocemos que son los óptimos de inflación y de brecha del producto pero al final el que controla digamos la variable que ellos controlan es esta tasa de interés entonces vamos a hacer el primer planteamiento bueno nada más algo que comentan aquí es una distinción importante que se hace cuando estamos viendo este problema de política monetaria es si la autoridad opera bajo un compromiso o sin compromiso y cuando no tiene compromiso también se le llama que actúa de forma discrecional este en este primer caso que fue el que les encargó el doctor de tarea estamos hablando del caso en el cual la autoridad actúa sin compromiso digamos es política monetaria sin compromiso o con discrecionalidad y a qué se refiere esto cómo lo podría interpretar que actúa con discrecionalidad bueno es que cada digamos ninguna promesa que haya hecho en el pasado limita su digamos lo que puede hacer en el presente aunque haya si no hay compromiso o si actúa con discrecionalidad quiere decir que si no sé hace tres años prometió que digamos cierto cierto objetivo y apegarse a cierto objetivo sin importar que pase cualquier otra cosa digamos esa promesa no tendría validez para lo que ellos pudieran hacer en cualquiera de los siguientes periodos hacia adelante digamos las promesas del pasado no tendrían un efecto sobre la acción del presente y cuando hay compromiso es como el ejemplo que vimos ahora con bueno de hecho no vimos ningún caso en el cual ya haya compromiso nada más vimos un caso en el cual podríamos lograr un resultado como con compromiso si poníamos el tema del castigo pero no vimos ese tema como tal del compromiso pero bueno la opción con compromiso pues entonces en ese caso siempre digamos los agentes tendrían certeza que hacia adelante siempre se cumpliría está como escrito sobre piedra lo que va a ser de acuerdo con cada una de las posibles situaciones en las cuales se encuentra la economía ya tendría un compromiso de cómo va a actuar ante esos ante los distintos tipos de choques pero en ese caso cuando hay discrecionalidad en cada uno de los periodos va a volver a optimizar y va a elegir va a volver a realizar estas dos etapas elegir la inflación y la brecha del producto para maximizar su función de objetivo y después elegir la tasa de interés que permitan que sucedan ese nivel de inflación y esa brecha del producto ¿no? Eduardo ¿sí? Entonces una política monetaria con compromiso sería como la del Banco de México o sea de que está escrito en una ley que tiene que que su objetivo es mantener un nivel de precios estable si no me equivoco o sea ese sería con compromiso y el problema sería diferente Sí bueno es que hay como que en algunos casos en los cuales creo que en los modelos lo manejan un tanto distinto eso lo manejan más como credibilidad en el caso de cuando digamos cuando un banco define una cierta meta de inflación ya hay credibilidad de que si va a cumplir con esa meta eso se parece un poquito más a lo que veamos por ejemplo con el caso de Lucas pero aquí estamos diciendo que es digamos no hay vuelta atrás o sea si ya hice un compromiso siempre 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 va a ser este digamos no solamente no solamente con el con un con un digamos con un objetivo de la de la de la inflación sino digamos estamos diciendo por ejemplo que que ya te diría por ejemplo si recibo un choque monetario siempre voy a actuar de esta forma o si recibo un choque de demanda siempre voy a actuar de esta forma entonces ya ya hay un compromiso de cómo va a actuar bajo todas las situaciones si no no realiza este proceso de maximización para definir qué es lo mejor para su función de objetivo sino simplemente es una regla que siempre se va a cumplir si entonces puede ser cualquier por cualquier regla pero siempre tendría que cumplirse al pie de la letra vaya cada uno de los periodos entonces así por ejemplo como el banco de México o muchos otros bancos que definen una una meta sería todavía más restrictivo que eso cuando cuando hablábamos del caso que es con compromiso porque digamos que aunque un banco central defina una meta como quiera tiene cierto nivel de discrecionalidad en el cual puede parear a lo mejor puede decidir aguantar este o puede decidir apresurarse a tomar una decisión o retardar una decisión pero todavía tiene cierto nivel de discrecionalidad y aquí nada más estamos viendo como dos casos extremos en los cuales o cada etapa vuelve a maximizar su función de objetivo y evaluar qué le conviene más o siempre actúa de la misma forma y no importa lo que suceda hacia adelante ya definió desde cierto periodo cómo se va a comportar siempre y ese compromiso no lo va a romper entonces por eso comentan estos autores que lo más realista es este caso sin compromiso porque digamos aunque los bancos definan un cierto objetivo de inflación siempre van a tener como quiera cierto nivel de discrecionalidad en el cual cada periodo van a digamos cada periodo cada que ellos tomen una decisión pues van a tener que evaluar cómo se encuentra el estado de la economía este para definir cuál es el por ejemplo en este caso si su instrumento de política monetaria es la tasa de interés bueno cada que se reúnan o cada que van a tomar una decisión van a evaluar cuál es el mejor curso de acción para o cuál es el mejor nivel de tasa de interés que deben definir dadas las condiciones actuales entonces es difícil que haya un banco central que defina completamente hacia el futuro exactamente cómo va a actuar siempre siempre hay cierto nivel de discrecionalidad y por eso ahí los autores dicen que este es el caso más realista y otro resultado importante que comentan es que aunque no haya como tal un compromiso digamos en el cual ya esté definido por completo cómo va a actuar ante cada situación a lo que comentan que se llega con este modelo es que va a ser consistente en el tiempo el resultado mejor dicho el resultado de cualquier forma el equilibrio es consistente es decir vamos a llegar bajo este marco de este modelo vamos a llegar a expresiones que de cualquier forma van a definir como que el nivel digamos van a definir el comportamiento o la respuesta que que debe tomar el banco central para todos los periodos hacia el futuro aunque no haya compromiso entonces vamos a llegar a expresiones que van a depender de esos parámetros alfa lambda este el mu porque creo que el mismo aparece pero tenemos alfa beta tenemos creo que no aparece aparece beta alfa beta aparece rho aparece este creo que son todos los que aparecen bueno y este este phi entonces si te fijas a las expresiones a las cuales llegamos dependen de esos parámetros entonces ahí de como quiera como quiera aunque estemos evaluando un caso sin compromiso a la respuesta óptima a la cual vamos a llegar va a depender de esos parámetros que ya son digamos que esperaríamos que a lo mejor no van a cambiar tanto entonces la respuesta de cierta forma en el tiempo va a ser consistente porque va a depender ya de esos parámetros la respuesta óptima entonces ese es un resultado también que es importante que aunque partamos de este de este modelo sin compromiso llegamos a un equilibrio que es consistente en el tiempo pero bueno este es el caso que vamos a ver y después bueno entonces vamos ahora sí a plantear el problema que al final de cuentas hasta aquí esto es como la introducción después ya empieza ahora sí nada más el tema de la derivación que pues ya es nada más hacer el álgebra y digamos ahí derivar las condiciones de primer orden pero es importante que ustedes sí sepan que lean bien yo creo que les va a servir como introducción para que vuelvan a leer la primera parte del artículo y entiendan bien de dónde vienen cada uno de estas expresiones de dónde vienen los parámetros y eso les va a ayudar bastante después a interpretar ya sus resultados ¿sí? entonces vamos a plantear el bueno es parte también de lo mismo es política monetaria sin compromiso entonces el problema de maximización es maximizar la función objetiva bueno como comentábamos esta es la primera etapa no vamos a hacer ahorita la etapa uno la etapa uno es maximizar eligiendo la inflación y la brecha del producto que maximice la función objetivo que es esta que definimos aquí y algo importante aquí es que solamente lo vamos a hacer sujeto sujeto a esta expresión que tenemos de inflación que es la 2.2 esta aquí este problema solamente que en el libro lo vuelven a reescribir pero lo vuelven a reescribir con algunas expresiones que ya tenemos desarrolladas de hecho ya tenemos esta parte de arriba como la reescriben y esta de aquí abajo que está mucho más fácil pero bueno la justificación de por qué déjenme se los leo por aquí tenemos lo que comentan en el libro de por qué bueno básicamente es por esto por el tema de la discrecionalidad como les comento como cada periodo vuelven a optimizar entonces lo que comentan aquí es que la inflación y la producción futura no son afectadas por la acción actual y dos el banco central no puede manipular las expectativas de inflación entonces por eso al final esto después lo reescriben de esta forma ahorita les voy a ya precisar de esta parte XT menos un medio lo voy a tomar desde acá medio alfa XT al cuadrado más ¿saben qué? perdón yo me estaba confundiendo esto no es digamos hice el mismo procedimiento pero esto no es Ft perdón digamos esto le puedo poner otro nombre pero esto no es Ft me estaba confundiendo es que hacen el mismo procedimiento pero no es Ft este no sé vamos a ponerle que es ST no sé a lo que quería llegar es que esto que hicimos aquí en separar por ejemplo esta expresión que tenemos aquí que está iterada desde i igual a cero hasta infinito la podemos separar lo que pasa hoy y lo que esperemos que pase al futuro ¿sí? entonces este procedimiento así como lo hicimos aquí es exactamente lo que hacen con esta función objetivo nada más que me estaba confundiendo pensé que la división lo hacían con con esa expresión pero no lo hacen con la función objetivo entonces básicamente es lo mismo o sea esta de aquí esta que está aquí adentro este menos un medio esperanza T de la sumatoria desde igual a cero hasta infinito de beta a la I alfa XT menos I al cuadrado más esta de aquí también la podríamos separar en dos ¿no? o sea si ponemos un medio y después evaluamos cuando I es igual a cero pues nos va a quedar solamente lo de adentro y como todos estos están por ejemplo esto sí este de aquí queda la expectativa en tiempo T perdón esto de aquí es perdón si cuando I es igual a cero quedaría esperanza en tiempo T entonces por eso cuando es la expectativa en T nos quedaría así bueno lo voy a poner todo para que se vea más claro expectativa en tiempo T de alfa XT al cuadrado más pi T al cuadrado más menos un medio esperanza en tiempo T de la sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito beta I alfa XT menos I al cuadrado más I más I al cuadrado Eduardo sí la beta que está en la sumatoria y que está en la restricción ¿es la misma o son diferentes? es una tasa de descuento pero pues podríamos pensar que es la misma ¿sí? porque como es un parámetro pero es el factor descuento ok muchas gracias sí digamos si no nos dicen otra cosa la podemos tomar como que ya es un factor que está dado es el factor de descuento y bueno la podemos separar así ¿no? y como esta expectativa estaría sobre sobre variables que están en el periodo T por eso nos queda así menos un medio de lo que está aquí alfa XT al cuadrado más YT al cuadrado y después todo esto que está acá y ahora sí esto que está acá es lo que llaman FT ahí está no sé si quedó claro una disculpa nada más que hice este procedimiento pero lo hice para la restricción pero al final de cuentas es lo mismo o sea nada más lo que hicieron fue separar lo que pasa cuando Y es igual a cero y después sumarle todo el resto de la sumatoria para este lado ¿no? y esto de aquí ahora sí es lo que definen como FT ¿sí? entonces aquí cuando se fijan ponen menos un medio de esto que tenemos aquí más FT y FT está definido como déjame lo pongo aquí donde FT es igual a menos un medio de pues es todo esto de la esperanza en el tiempo T de la sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito beta a la I alfa XT más I al cuadrado más inflación en temas I al cuadrado así ¿sí? pero básicamente salió de hacer esto de dividirlo en dos nada más y después esto lo voy a poner por acá para que no se confunda abajo esto de aquí está sujeto a esto que tenemos aquí ¿no? que es lambda a la inflación es igual a lambda XT y después ellos ponen que es más FT y FT lo definen como esta parte de aquí esta parte de aquí la definimos como FT FT igual a beta expectativa en tiempo T de la inflación del siguiente periodo más UT y ahora la justificación de por qué hacer esto es por ejemplo dejan fuera o digamos no va a ser relevante para la elección del digamos lo que comentan es que como hay discrecionalidad y cada cada periodo el banco va a volver a este digamos va a volver a a a optimizar hacer este proceso de optimización y elegir valores de pi y digamos valores de inflación y valores de de la brecha del producto entonces eso es digamos lo que va a ocurrir con ellas hacia el futuro pues digamos que no no va a ser afectado porque otra vez va a volver a optimizar y así hacia adelante entonces por eso dejan fuera estas de acá la elección solamente va a ser con respecto a la mejor elección del día de hoy y después lo que comentan es que las expectativas digamos este término de aquí las expectativas de inflación que tienen pues los agentes o el sector privado lo comentan como sector privado no está digamos no es algo que pueda controlar el banco el banco central este problema de optimización lo vamos a poner aquí que es desde el punto desde el punto de vista del banco central es el que está tomando la decisión entonces el banco central no tiene no puede no puede modificar las expectativas o al menos en este modelo no puede modificar las expectativas del sector privado no tiene ese poder de modificar esas expectativas y tampoco lo que elija hoy no es determinante de lo que pasa el día de mañana porque cada periodo va a volver a a realizar este proceso de optimización y puede volver a cambiar tanto tanto el nivel de inflación como la brecha del producto que elija para otro periodo hacia adelante entonces por eso al final de cuentas separan esto de aquí porque estos dos estos dos factores no están digamos no son parte de la decisión o no van a ser determinantes para la elección del día de hoy ¿no? del banco central solamente lo va a tomar la decisión con respecto a esto que tenemos aquí entonces ya de aquí se desprende bueno vamos a plantear el agrangiano por ahí algunos presentaron directamente sustituyendo pero lo pueden hacer igual con el agrangiano vamos a hacerlo con el agrangiano entonces quedaría de esta forma ¿no? tendríamos la función objetivo más ft más aquí le voy a poner cualquier otra letra griega le voy a poner delta porque ya tenemos lambda ¿no? para que no se confunda que este sería el multiplicador de la granchi de este multiplicador la granchi en nuestro caso ahorita lo voy a poner como delta para que no se confunda con lambda que también tenemos aquí tenemos la infinita y podemos derivar de aquí las condiciones de primer orden con respecto a xt con respecto a pt porque es la primera etapa y con respecto al multiplicador ¿cómo les quedaba la primera? pues aquí sería 2 por menos 1 entonces nos quedaría menos xt y después de este lado pues nada más nos queda más delta perdón más delta lambda menos perdón menos delta lambda igual a cero ¿no? menos delta lambda igual a cero y esta la condición de primer orden con respecto a la inflación nos quedaría solamente menos pt y de este lado más delta igual a cero y este de aquí pues es simplemente la restricción entonces para estas dos podrían resolver ambas digamos poder resolver para delta y nos quedaba delta es igual a menos xt ah perdón aquí me se me fue el alfa alfa xt menos alfa xt oye Eduardo ¿no sería menos delta? ¿a quién está aquí? sí es que como es maximización ¿no? igual nos va a salir como que si tú pones menos también nos va a salir en los dos nada más que en este nos saldría este por ejemplo ahorita este lo voy a resolver nos va a salir así menos menos alfa xt sobre lambda sobre lambda y este acá nos va a quedar delta igual a pi y cuando los igualemos nos va a quedar pi t igual digamos si lo hacemos con el menos la diferencia sería que este delta de aquí te va a salir alfa xt sobre lambda y este delta te va a salir menos pi pero cuando los igualemos va a salir lo mismo creo que lo que cambia es la interpretación pero vamos a ver este de aquí es el costo el precio sombra ¿no? de relajar la restricción y ahorita estamos hablando o sea digamos la función objetivo está está en negativo ¿no? es más negativo entonces si relajamos la restricción en este caso sería este si incrementamos eso quedaría no estoy seguro lo voy a revisar para ver cuál es el signo indicado porque estoy confundiendo con este menos de acá pero voy a revisar si está correcto ponerlo digamos es para para la resolución no nos va a afectar nada porque nos va a quedar igual pero si es importante para la interpretación entonces voy a revisar cuál es el correcto si debería ser con el más o con el menos y se los se los comparto el próximo el próximo laboratorio para no decirles algo que no sea lo hice con este ¿no? pero igual lo reviso si está correcto si tienen algún detalle para les digo si es con cambio yo no sé si eso sería con menos o si alguien está bien seguro lo cambiamos una vez porque quiero revisar yo lo quiero revisar ¿alguien hizo con menos? aparte de Ángela o sea es que creo que yo lo hice con menos nada más que espera va a salir lo mismo este pero la interpretación pero la interpretación es importante entonces nada más voy a revisar voy a revisar cuál es el correcto digamos cuál es el planteamiento correcto si es con más o con menos porque si lo haces con menos haz de cuenta que te va a quedar esto te va a quedar igual pero este te va a quedar más y este te va a quedar menos ¿sí? entonces va a quedar este delta igual a menos pi y este te va a quedar como delta igual a alfa xt entre lambda y cuando digamos ya cuando igualemos estas dos si van a ser lo mismo pero como quieras si está correcto la interpretación tengo que ver cuál es el correcto si es con más o con menos pero al resultado vamos a llegar al mismo recuerde que vas a llegar a este ¿no? aquí va a ser xt igual a menos lambda entre alfa por pi t esta es la condición en la que llegas también ¿sí verdad? sí sí entonces digamos para términos de que nos va a salir vamos a llegar a lo mismo pero la interpretación sí es importante porque no traigo tan frescos cuando si le pones más si le pones menos depende si estás habiendo un problema de maximización o minimización y tengo entendido que cuando está sí es maximización pero lo quiero revisar para no fallar la definición si está bien según yo está bien según yo si es más si es más ¿verdad? sí según yo tengo entendido que es así pero como me hizo ahí pensarle a Ángela quiero revisarlo entonces ya les confirmo pero según yo está correcto así con el más bueno entonces esto sería eso es lo que hacen nos despejan para delta y van a llegar a esta condición de primer orden que creo que es la 3.3 no está en el libro esta es 3.3 y después de aquí digamos esta es su condición de primer orden creo que ahí le dicen como le ponen Fox primer first order condition no me acuerdo a qué se refiere esta pero vaya es la necesaria la condición de primer orden necesaria pero bueno esta es la condición de primer orden y tenemos la restricción entonces de hecho para el siguiente lo que vamos a hacer es para resolver ese problema es introducir esta condición de primer orden en la restricción y solamente que vamos a hacer un supuesto adicional vamos a suponer que como dijimos aquí que las expectativas o la expectativa de inflación del sector privado primero el banco central no las controla y después algo que comentan aquí en el artículo es que las formas digamos forman las expectativas de forma racional y nos dan ahí un resultado de a qué es igual este término de aquí ahorita lo vamos a introducir entonces tenemos que lo que tenemos que hacer es tendremos pi t menos lambda x t y voy a voy a sustituir lo que es f t que es esto que tenemos aquí beta perdón ya lo voy a poner con signo positivo perdón con igual tenemos pi t es igual a lambda x t más f t y después nosotros ya tenemos a qué es igual x t aquí ustedes ya de esta condición de primer orden podemos sustituir x t aquí entonces tenemos pi t es igual a lambda menos lambda sobre alfa de pi t más f t que nosotros tenemos que es beta expectativa de la inflación del siguiente periodo bueno lo voy a copiar de aquí es esto que tenemos aquí y bueno este este término de aquí nos dicen que lo voy a poner esa expectativa en tiempo t de la inflación en t más 1 es igual a ro pi t la verdad estuve detallando y no pude llegar exactamente a cómo llegaron a esto yo creo que es con miren se acuerdan que tenemos esto tenemos que ut porque digamos en el otro caso cuando es con otra expresión si puede llegar a eso pero aquí no me quedó tan claro entonces lo tomé como dado pero tienen que ut es igual a ro ut menos 1 más u tilde t entonces si ustedes le sacan igual por ejemplo aquí podemos sacar que es ut más ut más 1 ut más 1 es si ro ut más u tilde t entonces si nosotros sacamos la expectativa de ut más 1 eso sería la expectativa de todo esto de ro ut más útil de t y después como esto este es un operador lineal la esperanza en tiempo t lo podemos hacer así esto tendríamos que ro expectativa t de ut más expectativa en tiempo t de u tilde t y nosotros ya sabemos que es esto esto es igual a 0 porque esta es una variable aleatoria y tiene media 0 entonces con esto podríamos llegar a que la expectativa en tiempo t de ut más 1 es igual a ro expectativa t de ut y esto es lo que les comentaba hace rato cuando tienen la expectativa de una variable en el mismo periodo pues esto sería lo mismo que la expectativa en tiempo t de ut más 1 igual a ro ut y luego después nosotros ya sabemos por ejemplo aquí ustedes tienen esto de aquí si nosotros despejamos en los dos casos para ut por ejemplo tenemos que les digo no llega exactamente al resultado pero pienso que es por ahí nada más que a lo mejor me faltó procedimiento tienen por ejemplo si aquí ustedes despejan para ut tendrían ut es igual a pi t menos pues esto de aquí no bueno lo voy a hacer desde la desde la que está acá digamos en la que todavía no sustituyo esta de aquí desde la 2.2 ustedes tienen la 2.2 que es esta de aquí entonces de aquí nosotros podríamos despejar para ut tendríamos ut es igual a pi t menos lambda x t menos beta expectativa en t de pi t más 1 y de igual de igual forma ut más 1 pues estaría dada así pi t más 1 menos lambda x t más 1 menos beta expectativa t más 1 de esto entonces yo lo que hice fue sustituir como tenemos esto de aquí si introducimos este ut más 1 y este ut aquí tendríamos esto tendríamos la expectativa en tiempo t de ut más 1 que es esto que está aquí y esto es igual a rho por todo lo que es ut que es esto que está acá y si fijan ya se va apareciendo a ese resultado entonces si de aquí nosotros evaluamos por ejemplo todas estas expectativas para multiplicamos rho por esto que está acá y sacamos la expectativa de esta parte de acá al final llegaríamos a alguna expresión como esta expectativa t de pi t más 1 y echamos todo para el otro lado nos queda así rho pi t y después tendríamos este es el resultado digamos al que nos da pero después aquí me quedan otros términos por ejemplo me queda lambda expectativa t de x t más 1 menos rho lambda x t y me queda más este de aquí también va a pasar siendo positivo que es beta expectativa en tiempo t de pi t más 1 menos beta por rho expectativa en tiempo t en t más 1 ¿sí? entonces no sé si digamos ya no ya no le seguí aquí porque no supe cómo cómo seguir con ese con ese desarrollo digamos tendría que buscarle más pero pienso que a lo mejor siguiendo iterando o a lo mejor viendo algo que no he visto todavía estos de aquí se deberían ir cero y te quedas con esto que está acá pero no la verdad no pude llegar exactamente a por qué por qué llega este resultado pero muy seguramente es por este camino y después estos dos términos o hay algún supuesto o sigue iterando y de cierta forma se vuelve en cero o digamos esta es la forma que yo le intenté no sé si alguien llegó ahí o supo cómo cómo sacar esta expectativa yo hasta aquí me quedé o sea si estos fueran cero pues sí tendríamos ese resultado expectativa t en t más 1 es igual a rho pi t pero no encontré como la justificación de por qué esto tuviera que ser cero esto de acá al final este sería como lambda expectativa t x t más 1 menos x t menos rho x t y este sería beta expectativa t pi t más 1 1 menos rho algo así no bueno pero pero este es el resultado que les dan aquí 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 está este que viene aquí expectativa en tiempo t de pi t más 1 es igual a rho por pi t entonces nada más voy a seguirle buscando ver si es por aquí yo creo que si es por aquí nada más sería cuestión de ver qué me falta para reducir estos términos que quedan por acá este y al final tienes que llegar a esto que la expectativa en tiempo t de pi t más 1 es igual a rho t más 1 por pi t nada más voy a seguir buscando digamos cómo reducir estas dos partes de acá para llegar a este mismo resultado que nos dan por acá pero bueno tomando ahorita como válido ese de aquí lo que hacen es como ya tienen ese valor de la expectativa en tiempo t ustedes lo pueden sustituir aquí si entonces tendrían pi t es igual a lambda menos lambda cuadrado sobre alfa por pi t más beta y este dijimos que es rho por pi t más ut si entonces pueden pasar todos los todo lo que va multiplicado por la inflación para el otro lado nos quedaría algo así como de hecho no se me está pasando no está bien sería pi t más lambda cuadrado sobre alfa por pi t menos beta rho y t igual a ut si entonces acá como factor común esta inflación les queda 1 más lambda cuadrado sobre alfa menos beta por rho igual a ut y luego desarrollan esta parte de aquí si multiplicamos todo por alfa sería alfa más alfa lambda cuadrado menos beta rho y lo dividimos igual entre alfa perdón este quedaría así sin esto este quedaría alfa por rho y ahora sí este de aquí lo factoriza estos dos alfas se factorizan y nos queda lambda cuadrado más alfa por 1 menos beta por rho sobre alfa igual a ut y entonces ahora sí despeja para pasa para todo lado para el otro lado esto que se hagan multiplicados por ambos lados por alfa entre esto que está acá arriba y nos quedaría alfa ut dividido entre lambda cuadrado más alfa 1 menos beta por rho y esto de aquí después lo nombra como define q como 1 sobre lambda cuadrado más alfa 1 menos beta por rho entonces esto quedaría como pi es igual a alfa q ut y esa creo que es la 3.5 si no me equivoco y después para sacar la 3.4 pues básicamente si sustituyen este nosotros ya sabemos lo vuelven a introducir en la condición de primer orden y tenemos que xt xt es igual a menos lambda sobre alfa por pi t entonces si ustedes introducen este resultado que ya está en base de puros parámetros y esta variable que es exógena entonces nos quedaría que xt es igual a menos lambda alfa por alfa q ut entonces esto aquí les queda que xt es igual a menos lambda q ut y esta es la 3.4 no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta hasta aquí todos llegaron ¿verdad? las 3.4 y 3.5 yo no logré llegar pero ya más o menos vi cómo hacerlo básicamente digamos que la parte difícil y de hecho te digo que no supe exactamente cómo llegaron a este resultado todavía todavía no llego es sustituir esta expectativa que nos están diciendo que es ro por pi t pero como te digo yo estoy casi seguro que si es por este lado o sea partiendo de sabemos cómo es esta cómo es el comportamiento la persistencia de los choques entonces partiendo esto de aquí sacamos las expectativas de ambos lados y después a lo mejor yo no estoy despejando para el UT correcto pero debe ser partiendo algo similar a esto que dice aquí porque digamos aquí sí queda la forma nada más falta reducir porque estos son porque estos hacen cero o si se siguen iterando y a lo mejor se van a cero pero tengo que seguir buscando en estos pero al final este es el resultado que es como importante para introducirlo aquí y ahora sí ya nada más introduces la condición de primer orden y después digamos es introducir la condición de primer orden en la restricción tomando este resultado que la expectativa de la inflación en el siguiente periodo está dada por Rho por Pite y a cierto punto tiene sentido porque como Rho es ese factor de persistencia lo que estamos diciendo es que los agentes o el sector privado forma sus expectativas digamos toma la inflación actual y la multiplica por el factor de persistencia Rho y ese es el valor que define como su inflación para el siguiente periodo o sea como va a definir como la inflación actual y un cierto factor Rho para el siguiente va a tomar va a tomar ese 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 si digamos la inflación esperada va a ser la inflación del periodo actual multiplicada por el por el factor Rho y y digamos ya aquí lo que sigue nada más es hacer el álgebra este despejando para esta inflación y aquí llegamos a esto alfa Q UT y después volviendo a sustituir en la condición de primer orden llegamos a la expresión para XT si y después esta es la primera etapa o sea ya tienen ya tienen cuál es el comportamiento digamos cuál es el valor de digamos la le llaman la trayectoria porque estamos hablando de una variable que va en el tiempo la trayectoria óptima de la brecha del producto y de la inflación este en 3.5 y 3.4 y ahora sí lo que tienen que como es digamos el banco central no determina exactamente no determina directamente la inflación y la brecha del producto sino la tasa de interés pero con la tasa va a elegir una tasa de interés tal que estas dos este se digamos se cumplan y entonces se maximice su función objetivo que es la que estaban maximizando aquí desde el inicio ¿sí? entonces ¿cómo cómo vamos a hacer para para obtener esto ya sería digamos esta es la etapa la etapa 2 ¿cómo la haríamos en la etapa 1? vamos a utilizar pues vamos a utilizar la ecuación que no utilizamos al principio ¿no? que es la la IS que es la que nos ayuda a relacionar la brecha del producto y la tasa de interés ¿sí? Eduardo ¿no sería la etapa 2? perdón si es la etapa 2 la etapa 1 es la otra esta es la etapa 2 si la etapa 1 creo que me confundí el nombre si esta es la etapa 1 y esta sería la etapa 2 si primero elige la trayectoria de inflación y brecha del producto y después elige la etapa 2 la tasa de interés para que se para que se realicen estas esta inflación y esta brecha del producto ¿no? entonces en la etapa 2 vamos a utilizar como les comento la IS ¿por qué la IS? porque es la que nos ayuda a relacionar brecha del producto con tasa de interés ¿no? y la tasa de interés es la que controla el banco central entonces ya tenemos esto en la 2.1 aquí esta es nuestra nuestra IS esa es nuestra IS y nosotros ya sabemos de hecho cuál es el XT que necesitamos para maximizar nuestra función objetivo entonces este XT lo vamos a sustituir en la IS y al final nos interesa despejar para la tasa de interés digamos saber cuál es la política monetaria óptima en este caso mediante el instrumento que es la tasa de interés para que se realice esta brecha del producto ¿no? que es la que vamos a que es la que puede que es la que maximiza la función objetivo otro factor que vamos a sustituir aquí es este de acá ahorita lo vamos a trabajar por separado para que vean de dónde proviene pero es muy similar por eso estoy casi seguro que si es por este lado es como esto que estoy haciendo aquí porque para obtener el valor de esta expectativa de la brecha del producto del siguiente periodo vamos a hacer algo bien similar ustedes tienen por ejemplo que XT es igual a menos lambda QUT ¿sí? y sabemos también que XT más 1 es igual entonces a menos lambda QUT más 1 eso nada más iterando un periodo hacia adelante y ya les comenté previamente que sabemos que UT es igual a Rho UT menos 1 más U tilde de T y UT más 1 es igual a Rho UT más U tilde de T más 1 la expectativa de UT más 1 que es este de aquí es igual a la expectativa de todo esto que está del lado derecho Rho UT más U tilde T más 1 distribuyendo ese operador lineal de la esperanza para los dos términos nos queda la expectativa T de bueno Rho voy a poner con paréntesis Rho UT más expectativa en tiempo T de U tilde T más 1 este de aquí nos quedaría como Rho expectativa en T de UT más este de aquí ya sabemos que sabemos que la expectativa de UT en cualquier periodo es igual a 0 entonces esto es 0 más 0 y también por lo que comentamos ahorita cuando tenemos una esperanza de una variable que está en ese mismo periodo entonces sería la misma la misma variable no realizada entonces tendríamos que la expectativa en T de UT más 1 es igual a Rho UT entonces esto de aquí ya lo podemos sustituir acá ¿sí? nosotros tenemos que perdón esto que les comenté aquí en un principio XT más 1 es menos lambda Q por UT más 1 ¿sí? ahora perdón aquí queremos saber la expectativa de XT más 1 entonces sería la expectativa de XT más 1 es igual a menos lambda Q UT más 1 perdón es la expectativa de esto voy a poner esto aquí abajo esto es aquí es como es independiente esto es algo que ya sabemos con respecto al comportamiento que tiene la digamos está relacionado con la persistencia que tiene la inflación ¿no? es lo que nos está diciendo cómo se comportan esos esos choques esos cost push los costos perdón los choques cost push entonces y esto de aquí lo estamos simplemente estoy tomando cuál es el valor de XT que encontramos de la ecuación 3.4 y le estoy iterando un periodo hacia adelante entonces aquí se fijan en la IS yo tengo ese término que es la expectativa de la brecha del producto pero en el periodo T más 1 y yo como yo ya sé cuál es la brecha del producto en el periodo T también podría con eso calcular la expectativa es como hacer un pronóstico hacia el siguiente hacia el siguiente periodo de XT más 1 entonces ¿cómo hacemos ese pronóstico? pues primero iteramos partimos de este que ya conocemos lo iteramos un periodo entonces tenemos XT más 1 es igual a menos lambda Q UT más 1 si yo si yo le tomo una expectativa de digamos calculo la expectativa de este valor perdón de esta variable esto es como hacer un pronóstico de la brecha del producto del siguiente periodo entonces esto sería como un pronóstico de XT en XT más 1 es como hacer un pronóstico entonces este pronóstico nos dice vamos a tomar la expectativa de esto que está al lado de la derecha y la expectativa de menos lambda Q UT más 1 entonces como estos dos son parámetros salen de la salen de la esperanza y nos quedaría expectativa T de UT más 1 y esta expectativa de UT más 1 es esta que ya deriva aquí arriba ¿si? que es Rho por UT entonces ustedes van a tener que la expectativa en tiempo T de la brecha digamos su pronóstico es como el pronóstico de la brecha del producto del siguiente periodo está dado por menos lambda Q por esta expectativa de UT más 1 que es Rho UT ¿si? entonces ya tienen este resultado y este pronóstico lo vamos a introducir acá en este término de aquí digamos ya sabemos entonces que expectativa T de XT más 1 es igual a menos lambda Q menos lambda Q Rho por UT ¿si? y este resultado lo vamos a utilizar aquí entonces para la etapa 2 básicamente es vamos a introducir el resultado 3.4 digamos la IS lo que nos ayuda es a relacionar la brecha del producto con la tasa de interés por eso lo vamos a utilizar porque nos interesa saber cuál es el nivel de tasa de interés que vale óptimo que elige el banco central entonces vamos a sustituir este nivel de brecha del producto porque es el que maximiza la función objetivo y después también ya conocemos como ya conocemos también XT podemos hacer un pronóstico para el siguiente periodo de la brecha del producto de esta forma que les mostré aquí hacemos este pronóstico y nos dice que la brecha del producto del siguiente periodo entonces nuestro mejor pronóstico es menos lambda q rho ut y este resultado lo vamos a introducir también aquí entonces sustituyendo eso vamos a tener que menos lambda q ut es igual a menos phi que multiplica esa tasa real y t menos perdón es la tasa interreal más menos este resultado que les acabo de comentar nuestro pronóstico de la brecha del producto del siguiente periodo más gt y lo que resta aquí es despejar para it lo que vamos a hacer es despejar para la tasa de interés entonces lo que voy a hacer aquí es pasar este primer término para el lado de la izquierda perdón y este aquí para el lado de la derecha lo que voy a hacer entonces como está negativo va a pasar negativo vamos a tener phi por it es igual y esto lo voy a pasar para la derecha pero sigo teniendo aquí menos phi pero menos con menos se hace más esto que tengo aquí entonces voy a tener phi por la expectativa en tiempo t de pi t más 1 esto correspondería a este término que tengo aquí multiplicado por phi y después voy a pasar esto que tenía aquí en la izquierda hacia la derecha como más lambda q ut menos lambda q rho ut más gt y después puedo dividir todo entre phi entonces tendríamos it es igual a phi entre phi pues nos da 1 nos quedamos con la expectativa en tiempo t de phi t más 1 más lambda q ut entre phi menos lambda q rho ut sobre phi sobre phi más gt entre phi y ahora estos dos los podemos los podemos este juntar y nos quedaría de esta forma it es igual a la expectativa t de pi t más 1 más entonces esto si se fijan también tenemos términos comunes tenemos el término común de lambda q ut y acá tenemos lambda q ut pero aquí tenemos multiplicado por rho entonces es lo mismo que lambda q ut por 1 menos rho entre phi más 1 sobre phi por gt y ahora sí este aquí aquí también hay otro truquito de de álgebra que vamos a digamos otro truquito con con lo que resultados que ya conocemos para poder dejarlo en términos de como lo expresa el libro si se fijan ustedes ya conocen este esto que tenemos acá no sabemos que la expectativa perdón la expectativa de la inflación aquí está nosotros aquí nosotros introducimos este resultado que expectativa en tiempo t digamos nuestra expectativa de la inflación del siguiente periodo es igual a rho por pi t este resultado ya lo conocemos entonces me lo va a llevar para abajo de hecho lo utilizamos ya este resultado lo vamos a utilizar acá nosotros sabemos esto y también ya sabemos cuál es el nivel óptimo de pi t aquí ya tienen esto lo lo resolvieron en la 3.3 en la 3.3 sabemos que pi t es es igual a alfa q por ut tienen este otro resultado lo voy a poner también en verde entonces van a combinar estos dos y nosotros podríamos poner que la expectativa de tiempo t de pi t más uno es igual a rho por pi t pero este pi t es igual a esto alfa q por ut entonces nosotros queremos hacer que esto de aquí se parezca a a esto de aquí queremos hacer que este término de aquí tenga algo que se parezca esto de aquí para poderlo factorizar con esa expectativa si se fijan ya tenemos q ya tenemos u pero nos falta rho y alfa entonces podemos multiplicar esto por rho alfa entre rho alfa que es multiplicar o sea podemos multiplicarlo por esto rho a o sea por uno rho alfa entre rho alfa esto es igual a uno si multiplicamos ese término por esto vamos a poder escribir la parte de arriba como una expectativa que se parezca a esto de acá y vamos a poder factorizar entonces lo que lo que hacemos aquí es vamos a hacer eso it entonces sería expectativa en tiempo t de pi t más uno más esto de aquí lambda q ut uno menos rho entre phi y esto lo voy a multiplicar por rho alfa entre rho alfa más más uno entre phi uno entre phi por gt entonces si fijan ahora si ya tenemos esto rho alfa multiplicado por qt esto que tenemos aquí esto de aquí es igual a expectativa t de pi t más uno si que es esto que tenemos así rho alfa por q por ut esto es igual a la expectativa en tiempo t de la inflación del siguiente periodo entonces ya nada más voy a sustituir esto que es a lo que es igual y nos vamos a quedar con que it es igual a esta expectativa más lambda por uno menos rho por la expectativa en tiempo t de pi t más uno entre phi más uno sobre phi que multiplica gt y ahora si van a sacar el factor común esta expectativa que tenemos acá van a tener la tasa de interés nominal es igual a la expectativa en tiempo t y tenemos que multiplicar uno más lambda por uno menos rho perdón aquí se me pasó poner rho alfa porque tenemos estos dos de acá más multiplicados por este esto entre phi rho alfa más uno sobre phi gt y así esto que está aquí en el libro lo denominan como gamma pi entonces esto lo podemos reescribir de esta forma la tasa de interés nominal es igual a gamma pi que multiplica a la expectativa de la inflación en el tiempo t más uno más uno sobre phi gt donde ese gamma pi es igual a uno más lambda por uno menos rho phi rho entre rho por phi por alfa y en el libro les comentan que esto es igual es mayor a uno por el valor que tienen los parámetros que nos dieron desde un principio pero al final el resultado que nos interesa es este que tenemos aquí este creo que es el 3.6 y es el que tenían que llegar entonces ya con este pues completaremos la derivación no sé si hasta aquí tuvieron alguna duda con el con el proceso digamos con el álgebra o con la derivación ya para irnos a la interpretación de los resultados creo que el principal reto o lo que se complicaba un poquito más y sin lo que a lo mejor si no lo sustituyes no puede llegar a todo lo demás este resultado de aquí ya sustituyendo este resultado de aquí todo lo demás es nada más hacer el álgebra este y ya digamos no está tan complicado y este este que está aquí que les mostré ahorita también este nada más tener el cómo hacer esos pronósticos se fijan siempre partes de por ejemplo aquí partí de cómo es esta este digamos partes del comportamiento que tiene los choques ¿no? este por ejemplo aquí esta es la forma que tienen los choques sacamos la expectativa del choque del siguiente periodo y sabemos que la expectativa del choque del siguiente periodo es ro multiplicado por el choque del periodo actual y después de aquí lo que hice fue este digamos este de aquí lo utilizamos porque nosotros teníamos a que es igual esa brecha del producto hoy entonces le iteramos hacia adelante hicimos una especie de pronóstico de la brecha el día de mañana y como nos quedaba en función de esa expectativa pero esa expectativa la conocíamos ya la conocíamos por este procedimiento que hicimos lo pudimos sustituir aquí y ahora sí ya sustituyen tanto este resultado de este pronóstico como el resultado del pronóstico de la expectativa de inflación y con ese llegan al resultado casi en todos los ejercicios que llevan algo relacionado a expectativas se utilizan procedimientos como estos en el que haces alguna especie de pronóstico porque al final de cuentas es lo que hacen los agentes los agentes conocen la información hasta el tiempo actual entonces para formar sus expectativas hacia el futuro pues tienen que hacer una especie de pronóstico con lo que conocen y en este caso los agentes conocen esto conocen la forma en que están serialmente correlacionados los choques y también cuáles por ejemplo en este caso como estamos también asumiendo que los los agentes saben cuál es el cuál es cuál es cuál es esta relación entre 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 los choques y la brecha del producto por ejemplo y por eso pueden formar pueden formar bueno en este caso estamos formando las expectativas de la brecha del producto pero también en su caso pueden formar las expectativas de inflación digamos conocen toda la información de cómo toma cómo toma esa decisión el banco central y de hecho tiene que ver eso con que lleguemos a un resultado que es consistente en el tiempo y después ya con eso sustituyen esto en la en la curva de perdón en la IS que es la que relaciona la brecha del producto con la tasa de interés y despejan para la tasa de interés y bueno no sé si hay alguna duda del procedimiento si no por allá irme a los resultados y de hecho nada más voy a centrarme en dos que me hace que son los más importantes pero como quiera ustedes ya con esto que vimos hoy pueden irse más a detalle leyendo todos los resultados que son estos son cuatro son y de hecho también no me quiero adelantar porque el doctor creo que hasta ahí se quedó esto nada más fue la manera de repaso en el resultado uno y el resultado dos fueron los que alcanzó a leer todos pero estos les recomiendo que los lean más a detalle y me voy a centrar ahorita en el tres y el cuatro que los podemos ver directamente ahorita en los resultados que ya tenemos o sea los cuatro son con base a estas tres formas reducidas a las que llegamos pero me voy a centrar en este tres y el cuatro que son de hecho los que más como más énfasis le ponen en el artículo en el tres se fijan lo que comentan aquí es que bajo la política óptima en respuesta a un incremento en las expectativas de inflación la tasa nominal debe incrementarse suficiente para incrementar la tasa real o puesto de forma distinta en la digamos la regla óptima es que para la para la tasa la tasa nominal el coeficiente en la inflación esperada debe ser mayor que la unidad lo que le está diciendo aquí y de hecho si lo lo explicó el doctor es que esto surge de aquí este es lo que va a dictar cómo ajusta la tasa de interés el banco central y se fijan depende de la expectativa de inflación del siguiente periodo y de los choques reales o los choques de demanda entonces eso al final de cuentas de acuerdo con este modelo lo que va a tomar en cuenta la autoridad para para definir si ajusta o no su tasa de interés la expectativa de inflación y los choques de demanda o los choques reales pero nosotros sabemos que este coeficiente gamma pi es mayor a uno y lo que nos está diciendo es que por cualquier cambio que existan las expectativas digamos si se cambian las expectativas en un punto porcentual entonces el ajuste el ajuste en la tasa de interés nominal tiene que ser mayor a ese punto porcentual en el cual se ajustaron las expectativas ¿por qué? porque este es mayor a uno es el resultado tres y es lo que les explicaba mostrándoles la encuesta las expectativas decía pues si el banco si el banco central observa que las expectativas de inflación que en este caso forman los agentes el sector privado o las empresas o los agentes que definen precios ¿no? entonces si ellos cambian sus expectativas y esperan más inflación a futuro entonces la autoridad tiene que responder definiendo una tasa de interés mayor al cambio digamos con una relación mayor a uno a uno que lo que cambiaron las expectativas esa es la respuesta óptima de acuerdo con este modelo ese es el resultado tres y el resultado cuatro que también se me hace muy relevante es que dice la política óptima llama a ajustar la tasa de interés para perfectamente contrarrestar los choques de demanda GT pero acomodar perfectamente choques en el nivel de producción potencial manteniendo la tasa nominal de interés manteniendo la tasa nominal de interés constante y básicamente también tiene que ver con esta ecuación de aquí si se fijan aquí no aparece en ningún lado yo les comenté que había dos tipos de choques en este modelo los GT y UT y GT se refería a choques de demanda o reales y los UT son choques que afectan los costos marginales de las empresas o cost push y se fijan aquí la respuesta ante los choques que afectan los costos marginales de las empresas es pues como no aparece en ningún lado UT lo que quiere decir es que pues deben la autoridad digamos bajo este marco debería dejar que se acomode digamos que pues este UT si va a tener efecto no va a tener efecto sobre inflación y sobre aquí tenemos o sea va a afectar tanto inflación y va a afectar la brecha del producto pero lo que nos dice esta última expresión es que la respuesta de su instrumento de política monetaria no se debería haber afectado por los choques cost push digamos debería dejar que se acomoden esos choques pero ante choques de demanda que son reales si tiene si tiene una respuesta no si si hay un choque positivo aquí por ejemplo estamos viendo que debe incrementar su tasa de su tasa de interés un choque negativo un choque real negativo tiene que reducir su tasa su tasa nominal de interés si entonces lo que dice y digamos en qué magnitud tiene que hacerlo lo que dice aquí es que tiene que contrarrestar tal que digamos tiene que definir una tasa de interés tal que se contrarreste completamente el efecto del choque GT por eso entra aquí directamente y debe dejar que se acomoden los choques que afectan los costos marginales de las empresas porque no aparece en su decisión óptima de tasa de interés nominal ese es el resultado cuatro que también es importante y de hecho el uno está muy relacionado a algo que comenté ahorita el uno simplemente le dice que hay un trade off dice el dice a medida que existan digamos choques cost push o choques que afecten los costos marginales de las empresas estén presentes entonces va a existir un trade off entre la inflación y entre la variabilidad de la inflación y la producción y eso básicamente lo pueden ver también en estos dos resultados en 3.3 y 3.4 cuando hay un choque que afecta el costo marginal de las empresas eso afecta positiva un choque positivo afecta positivamente la inflación digamos va a haber si hay si hay un choque que incremente los costos marginales de las empresas entonces se esperaría que las empresas internalicen ese incremento en costos y pongan precios más altos para afrontar ese incremento en sus costos y eso va a traer consigo un incremento en el nivel general de precios de la inflación pero para la brecha del producto lo que tenemos es que eso va a tener un signo negativo un choque positivo en los costos marginales que afectan a las empresas va a reducir la brecha del producto y de cierta forma está relacionado porque aquí se fijan si digamos el nivel el nivel natural de producción siempre normalmente está por por encima está por encima de de ¿cómo se llama? de del nivel actual de producción o sea el nivel natural de producción normalmente pensamos que el nivel potencial al que puede llegar la producción está por encima entonces se incrementan los precios si seguimos por ejemplo la lógica del modelo Lucas los productores observan un incremento en sus precios eso incrementa incrementa su producción y cerraría la brecha y por eso tendrían este signo negativo o se cierra la brecha del producto entonces lo que les dice aquí es que a medida que existan esos choques cost push esos van a tener un efecto que se contrarresta digamos en un lado van a entrar con signo positivo y en el otro lado van a entrar con signo negativo al final de cuentas es lo que les quiero decir con ese resultado y bueno el 2 el S1 y el 2 les recomiendo que lo revisen más a detalle lo revisen vean bien la descripción y ya con lo que vimos hasta ahorita van a poder yo pensaría que van a poder entender mucho más digamos a partir de aquí vimos estos resultados ya lean bien denle una buena leída a partir de todos estos resultados 1 2 3 y 4 y van a saber ya de lo que está hablando el artículo hasta aquí no este bajo este 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 esquema que vimos en el cual no hay compromiso y pues es importante que los que sepan bien de dónde se derivan cada uno de esos resultados pero todos van a partir de estos resultados a los cuales ya llegamos no sé si si quedó alguna duda de esos que expliqué ahorita de hecho estuvieron presentes ahora en la exposición del doctor Gerardo Esquivel en el ¿cómo se llama? el encuentro capital humano sí bueno pues de hecho algo de lo que estaba comentando es la distinción de los choques que se están presentando en la economía actualmente o sea él trataba de distinguir cuáles eran choques de demanda y que algunos eran choques más de este tipo entonces por ejemplo un argumento que él comentaba era por qué no cambiar tasa de interés está relacionado con esto que estamos viendo aquí digamos aunque ahorita estamos viendo uno teórico no exactamente porque él mostraba ahí como evidencia empírica parte de su argumento tenía que ver con esto que estamos viendo aquí bajo este marco lo que les dice este marco teórico es que choques que solamente afecten costos marginales en las empresas deberían de dejarse acomodar y no debería de ajustarse esa tasa de interés nominal solamente se deberían de contrarrestar los choques de demanda no reales eso sí eso sí deberían de ajustarse bajo este marco pero está la parte esta de las expectativas también o sea este y de hecho creo que le hicieron una pregunta respecto a esto no si como como estaba introduciendo él la expectativa de inflación en su modelo si si él tomara por ejemplo ese marco este o digamos pensando en cualquier banco central no tendría que considerar bajo si tomara como referencia este este modelo teórico por ejemplo lo que lo que les dice aquí la esta este marco teórico es que conforme incrementen las expectativas el incremento en la tasa de interés nominal pues debería ser superior a la forma en que se incrementen esas expectativas de inflación ese cambio en las expectativas de inflación que se tienen hacia el futuro y bueno básicamente son los resultados que les dice este modelo pero también es importante reconocer que de hecho aquí les dice no el hace esa aclaración no recuerdo exactamente dónde pero este creo que es en un principio no recuerdo no recuerdo aquí está dice segundo debería ser no debería ser necesario decirlo pero los modelos que usamos no están siquiera cercanos a posiblemente dar una recomendación de regla de política que podríamos recomendar para usos prácticos con mucha confianza entonces ellos recomiendan aquí que al final de cuentas es un modelo teórico que sienta las bases para poder entender cuáles son los parámetros que deben ser considerados y tomados en cuenta que forman parte de esto de la ciencia de la política monetaria o que están detrás de las decisiones óptimas de un banco central pero pues no tampoco nos están recomendando que un banco central debería actuar de esta forma porque el modelo el modelo sugiera o no este actuar de esta forma no pero al final ellos reconocen que que hay muchas otras variables que van en juego y que se tienen que tomar en cuenta y que no digamos este modelo no se queda en la parte teórica no pues no no es tan completo como para utilizarse para tomar una decisión pues importante como la política monetaria entonces no sé si quedó alguna duda del repaso de este modelo de la derivación algo que no haya quedado claro para repetirlo porque creo que yo pensaba empezar a que nos quedó un problema en el del laboratorio pasado y pensaba empezar a también a responder ese pero nos vamos a quedar a medias entonces yo creo que lo mejor sería empezarlo de cero en el siguiente laboratorio entonces nada más oye Eduardo si a mí me quedó una duda bueno o sea de esto no del examen las primeras tres no sabía muy bien cuáles son las respuestas las de verdadero o falso ah ok este pues ya me pasó de hecho las las respuestas sugeridas del doctor yo creo que ya ya a la hora que se entreguen los resultados va a haber ahí oportunidad de de darle a conocer cuál es la respuesta sugerida pero sí me gustaría que mejor esperara que el doctor me comente me dé la autorización de hacérselas llegar para poderles pasar ahí las respuestas sugeridas del examen estaban de estaban de pensarse ¿no? esa parte ¿cómo les fue en el examen? pues lo terminé que pues ya es ganancia ¿cómo lo sintieron? ¿lo sintieron difícil? ¿lo sintieron sencillo? ¿sí con lo que estudiaron ¿sentían preparados para contestarlo? le dudaron para para contestarlo? pues siento que las de verdadero y falso estaban un poco freaky estaban de pensarse sí y normalmente esperen por ejemplo los exámenes del doctor son así normalmente o sea no los pone es raro que ponga un problema así directo o sea siempre por eso en este modelo que estamos viendo por eso les comento que sí es importante o sea no solamente que se avienten el álgebra y hagan el álgebra o digamos la derivación la derivación y el álgebra y saquen el resultado sino que sepan interpretarlo sepan cuáles son las implicaciones en este caso por ejemplo de dónde vienen los parámetros qué implica que un parámetro suba o baje qué rango puede tomar o qué significa por ejemplo una compañera de ustedes me preguntaba antes del examen de las dudas me preguntaba de una digamos estaba estudiando como unos ejercicios de años pasados donde les pedía creo que en la ecuación de Lucas si se acuerdan viene una tiene un parámetro b este no sé si por aquí lo tengo a la mano se me hace que sí lo debo tener me mostraba digamos no ven ese examen de esta vez pero tiene esto de aquí les preguntaba por ejemplo qué pasaba a medida que b tiende a infinito y esta b por ejemplo ustedes como ya nosotros aquí la derivamos y estuvimos viendo esa b proviene de aquí nosotros sacamos cómo era una razón entre varianzas pr entre br más bp y después eso multiplicado digamos esto lo sustituían y quedaba eso multiplicado por 1 entre gamma menos 1 pero gamma una gamma es mayor a 1 y br entre br más vp son varianzas entonces las varianzas o son 0 o son positivas no pueden ser negativas entonces para que b tiende a infinito pues tendría que ser que el denominador sea 0 pero el denominador este digamos para que sea 0 pues una de dos tendrían que no tener ni variaciones en los precios relativos ni variaciones en el nivel de precios entonces a mí se me hacía difícil por ejemplo que eso pudiera pudiera ser sí puede ser 0 pero difícilmente va a poder ser este puede tender a menos infinito de hecho br entre br más vp como está aquí planteado va a rondar entre 0 y 1 ¿sí? eso multiplicado ya por lo que te dé este de acá pero al final de cuentas va a ser lo más seguro es que va a ser un número entre 0 y 1 entonces muchas veces les puede preguntar cosas que pues si mecánicamente lo pueden ustedes este ingresar a las a la a la a la a la a la ecuación que ustedes conocen pero ya en el sentido económico pues no va a tener mucho sentido ¿no? entonces ustedes tienen que saber de dónde provienen este cada uno de esos parámetros que es lo que digamos de qué ecuación se desprende para que al final si usted le dice ah bueno qué pasaría si si no sé aquí ro es mayor a 2 perdón ro es este cero o es 1 o es es mayor a 1 por ejemplo ro es mayor a 1 y ustedes saben que no puede ser eso ¿no? pero ya con eso ustedes le pueden dar una interpretación económica porque si solamente se limitan a a conocer la derivación y hacer el álgebra pues después no van a poder identificar qué implicaciones tiene cuando cuando hay cambios de parámetros o si les da un rango distinto de parámetros y eso muchas veces es lo que le gusta preguntar al doctor o sea que ustedes puedan realmente entender el modelo el modelo de dónde proviene el modelo los resultados principales del modelo y después qué implicaciones y qué resultados les da ese modelo y algo que también siempre pregunta es ¿cuáles son las hipótesis refutables? por ejemplo del modelo aquí con estas tres con estas tres formas la inflación la brecha del producto la tasa de interés ustedes podrían hacer una serie de hipótesis refutables que les permitan determinar si este modelo explica o no explica la realidad por ejemplo la autoridad monetaria normalmente ajusta su tasa de interés en mayor proporción que el cambio en las expectativas de inflación o no se observa eso en la en la práctica por ejemplo ante choques que solamente afectan los costos marginales la autoridad monetaria normalmente deja que se acomoden los choques y no cambia su tasa de interés o eso no describe lo que realmente realiza la no describe lo que realmente realiza la autoridad monetaria lo que es óptimo realizar en estos casos entonces ya con eso muchas veces también les puede preguntar algo relacionado a eso a las implicaciones que pueda tener el modelo o los resultados que en este caso se los dicen explícitamente aquí en el artículo cuáles son los resultados más importantes a mí los que me parecen más importantes son esos que les comenté pero sí les recomiendo como quiera que le echen una leída ya a lo que resta y bueno no sé si hay alguna pregunta del modelo y si no yo creo que hasta aquí lo dejaríamos y ya nos veríamos en la siguiente sesión por mi parte no Eduardo muchas gracias sale les va muy bien buen fin de semana gracias gracias Eduardo gracias 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 buen fin de semana nos vemos buen fin gracias